¡Suscríbete al canal! Los videos y responder todos los comentarios, eso sería jasja así que este es el primer video que dejaré listo por si acaso. Ahora como siempre Naruto no es mío claro que no, es todito de Kishi así que no me rompa las bolas con el copy pls xd, y el fic es del señor Freowin, su link abajito en la descripción con mis 3 links hermositos, ahora comencemosle. Capítulo 16. Promoción y deserción. Naruto llegó al campo de entrenamiento 7 para ver a Jiraiya de pie junto a un alto ambu con una máscara de pájaro curioso por saber por qué estaba aquí Naruto perdió poco tiempo yendo a averiguarlo. Oh, bien Naruto, estás aquí como te dije ayer antes de que te escapases con tu pequeña novia. He encontrado una manera de ayudarte con el ejercicio de cortar la cascada informó Jiraiya al rubio que comenzó a lucir emocionado de finalmente poder completar la manipulación del viento pero luego miró a su alrededor confundido. Un meso es genial y todo erosenin, pero no deberíamos estar en nuestro campo de entrenamiento habitual para esto. Quiero decir, no hay una cascada por aquí, es solo un campo abierto dijo Naruto. Bueno, sí, pero aquí es donde entra Sparrow, tiene una afinidad anormalmente alta tanto por doton como por suiton y te va a crear una cascada lo suficientemente grande para que puedas entrenar con tus clones de manera efectiva dijo Jiraiya mientras se elevaba un gran acantilado en el centro del campo de entrenamiento antes de que el agua cayera en cascada por los lagos produciendo la cascada más grande que Naruto jamás había visto, pero lo que intrigó a Naruto fueron los pilares de madera que crearon la plataforma para que él hiciera el entrenamiento, pero rápidamente se encogió de hombros. Wow, eso es increíble, espero poder hacer cosas increíbles como esa una vez que termine con mi entrenamiento dijo Naruto saltando a la plataforma y creando cientos de clones de sombras o chicos, es hora de ponerse a trabajar y con eso empezaron a empujar a Jichakra en la cascada en un intento de detener el flujo del agua. Mientras tanto, Yujito estaba parado frente al escritorio de Tsunade esperando escuchar lo que pensaba sobre la propuesta de lidiar con el Akatsuki. Estos son bastante justos, movimiento libre dentro de las fronteras, pero sin entrada a la otra aldea a menos que estén escoltados en todo momento o autorizados personalmente por el CAGE, toda la información recopilada sobre Akatsuki se comparte entre las aldeas, y en caso de que haya una emergencia y ayuda se requiere que se envíe un equipo como ayuda, este tratado durará hasta que la amenaza de Akatsuki ya no esté operativa, si, esto es bastante razonable. Estoy de acuerdo con todos los términos, pero me gustaría proponer que se agregue Asuna al acuerdo que tienen. Acaba de firmar un nuevo tratado con nosotros y pagar una compensación a la aldea después del ataque, ya que fueron manipulados por Orochimaru. Yujito asintió sin ver una razón por la que el Raikage no estaría de acuerdo, pero estaba un poco molesto porque no era un acuerdo más permanente, pero no se iba a quejar, solo esperaba poder ver a Naruto cuando vivían tan lejos. Bueno, Yujito-san, esto solo tiene que pasar por el consejo para que sepan lo que está pasando, entonces puedo darte una respuesta formal para entregársela a Raikage Dono, probablemente puedas irte en una semana dijo Tsunade tomando nota de la expresión cabizbajo. Ayokage-sama, con mucho gusto entregaré el mensaje, dijo Yujito en un intento de ocultar su decepción porque se iría tan pronto. No hay necesidad de mirar hacia abajo, Yujito-san, voy a pedirte que te conviertas en el enviado oficial entre los dos pueblos, así que nos veremos mucho o debería decir que verás muchos gaki de pelo puntiagudo, dijo Tsunade sonriendo cuando vio que la cara de Yujito cambiaba de deprimida a llena de alegría. Gracias Okage-sama, dijo la joven rubia antes de apresurarse y abrazar al Okage antes de darse cuenta de lo que estaba haciendo Okami. Lo siento Tsunade-sama por favor perdona me suplicó después de saltar del legendario médico. Está bien ahora, si quieres, tengo papeleo para terminar y estoy seguro de que hay algunas personas con las que quieres hablar sobre el nuevo tratado y tu nuevo rol solicitado entre nuestras aldeas dijo Tsunade y sonrió mientras Yujito corría feliz de la habitación a encontrar a Naruto. Mirando la pila de papeles frente a ella dejó escapar un suspiro deprimido porque nadie me dijo sobre el papeleo al menos ahora puedo ver por qué los otros Okage estaban tan dispuestos a suicidarse. Se quejó la babosa Sanin mientras sacaba una botella de Saki del compartimiento oculto en el escritorio que solía albergar la biblioteca del profesor de Icha Icha que felizmente quemó frente a un Kakashi llorando que se había ofrecido a quitárselos de las manos. Yujito había dejado la torre del Okage y se había dirigido al campo de entrenamiento 7 donde Naruto dijo que estaría entrenando y cuando ella llegó se quedó con los ojos abiertos ante cientos de rubios que intentaban separar una cascada con Chakra del viento. Dulce Kami, mira a ese gatito, ¿no solo quieres ir allí y violarlo? Dijo Nibi. Sí, seguro que se ve bien, oye, espera, Nibi. ¿No puedes dejarme en paz sobre Naruto-kun? Está entrenando en este momento, así que iré a esperar con Jiraiya-sama y ese embú hasta que termine pensó Yujito, furioso, Nibi la atrapó una vez más con sus burlas pervertidas. A Yujito, ¿cómo fue tu reunión con Tsunade? Preguntó Jiraiya al darse cuenta de la adicional claro. Bueno ella estuvo de acuerdo con el tratado y solo tenía algunas cosas que deseaba agregar respondió Yujito. Bueno, eso salió bien, supongo que te irás pronto, dijo el sabio sapo. Sí, pero Tsunade me recomendó como enlace entre las dos aldeas, así que con suerte volveré cada pocos meses, dijo Yujito cuando Naruto estuvo a punto de cortar la cascada, pero finalmente fracasó, lo que provocó que un grito de frustración brotara de todos los rubios. Bueno, el Gaki estará feliz, debería haber terminado pronto, solo un par de horas más como máximo todos esos ejercicios de control de chakra que hizo realmente lo ayudaron y estos clones están convirtiendo un proceso que a veces lleva años dominarlo en una tarea simple que se puede completar en un día es increíble dijo Jiraiya mirando a su alumno con asombro. Fue una hora y media después que Naruto efectivamente cortó la cascada causando una visión única de más de mil ninjas rubios idénticos saltando arriba y abajo en celebración en perfecto tiempo entre ellos antes de que lentamente comenzaran a dispersarse en nupes de humo. Bien hecho Gaki dijo Jiraiya. Ese fue un esfuerzo de lo más impresionante para dominar una tarea tan compleja en solo 6 horas de Naruto-san dijo el pájaro enmascarado Anbu. Eso fue increíble Naruto-kun dijo Yujito antes de correr hacia él y darle una toalla para que se secara. Gracias Yujichan, fue un trabajo duro, incluso si lo entendí rápidamente, me siento agotado, jadeó Naruto después de finalmente bajar de la emoción de completar su entrenamiento de manipulación del viento. Bueno, acabas de hacer unos 2 años de entrenamiento sin descansar, honestamente, no sé cómo lo haces, bueno, vamos, te dejaré que me compres el almuerzo para poder contarte sobre mi reunión con Tsunade-sama. Dijo Yujito con una sonrisa sabiendo que estaba demasiado cansado para discutir sobre el pago. 1 hora después en Ichirakus Naruto y Yujito estaban sentados hablando sobre la alianza temporal propuesta y la frecuencia con la que pensaron que se verían cuando entrara un Anbu. Uzumaki-san, debes ir inmediatamente a la oficina del Okage y Tsunade-sama dijo que puedes traer a tu pequeña novia si lo deseas dijo Anbu en un tono comercial antes de desaparecer dejando a Naruto y Yujito ruborizados. ¡Taaaaaaaaa! Naruto-kun, ya tienes novia bromeó ahí a mí mientras limpiaba unos tazones. Bueno, supongo que no hemos hablado exactamente de eso, tenemos Yujichan así que ¿qué quieres que sea mi novia? Preguntó Naruto tentativamente. Yujito le sonrió, oh, no sé Naruto, esa es una pregunta difícil dijo mientras comenzaba a sonreír. Oh, es ahora dijo Naruto al verla sonreír y decidió seguirle el juego tal vez no estés listo para estar con alguien tan increíble como yo se jactó Naruto haciendo que Aiyame y Yujito se rieran. Bueno, eso suena como un desafío para mí y si eso no es lo suficientemente difícil, estoy seguro de que aguantar tu jactancia lo será. Sonrió y se inclinó para besarle la mejilla suavemente me encantaría ser tu novia Naruto Kun Yujito susurró mientras se aparcaba del beso, gracias Yujichan y me encantaría tenerte como mi novia, será mejor que vayamos a la torre del Okage antes de que Baachan explote su fusible. He visto lo que le hace a Erosenin cuando está enojada y no quiero. Estar en el extremo receptor de eso dijo Naruto temblando al pensar en las golpizas que Tsunade le da a Hiraiya cuando lo atrapa siendo pervertido. Naruto pagó la comida y la nueva pareja se dirigió a ver al nuevo Okage. Al entrar en la habitación, Naruto notó que tanto Hiraiya como Asuma estaban parados junto a donde estaba sentado Tsunade y Shikamaru también estaba parado frente a ellos. Ah, Naruto, estás aquí, ahora podemos hacerlo, ahora he repasado las recomendaciones y los votos emitidos en los exámenes de Tsunade y ambos fueron muy recomendados, Shikamaru nada por una estrategia bien pensada y un excelente planeamiento, así como por la habilidad. Para juzgar el nivel tanto de ti como de tu oponente y al mismo tiempo tener un conocimiento más que sólido de los Jutsu de tu clan, escuché que te promociono al nivel de Chunin dijo Tsunade haciendo que Asuma sonriera ampliamente orgulloso del genio perezoso al que llama estudiante. Hombre, esto es demasiado problemático para ser promovido así, ahora voy a tener que trabajar más Murmuroshi Kamaru en voz baja mientras se acercaba y recogía su chaleco nuevo y recibía una palmada en la espalda de Asuma. Ahora Naruto Uzumaki te desempeñaste muy por encima del estándar de un genin produciendo un plan bien pensado y aplicándolo sin dificultad, y cuando te sorprendiste con nueva información te diste cuenta rápidamente de que tu plan no funcionaría y actuaste en consecuencia, también mostró el uso del Kagebushin no Jutsu y fue capaz de usar los clones de las sombras en el combate a niveles cercanos al maestro. Darte este chaleco y ascenderte al nivel de Chunin Tsunade terminó cuando Naruto estaba listo para saltar de su piel, estaba tan emocionado. Soy un Chunin, eso es increíble, ahora puedo ir a una misión mejor gritó Naruto inmediatamente poniéndose la chaqueta. Oye, felicidades, Gaki, eres un Chunin, pero no te emociones, todavía queda un largo camino por recorrer antes de que puedas el Okage, dijo Hiraiya con una sonrisa. Gracias Erosenin deberías llevarnos a celebrar que eres mi sensei y después de todo sugirió Naruto. ¿Qué pasa con la forma en que ustedes dos comen? No creo que vayan a correr sin entrenamiento esta tarde, pueden tenerlo libre para pasarlo con su pequeña novia, simplemente no hagan nada que yo no haría, terminó Hiraiya con un pervertido risa, lo que le valió un viaje contra la pared de Tsunade. Sensei pervertido murmuró Naruto e Ibaachan, has podido mirar a Sasuke teme y lee en el hospital pero estoy seguro de que Gaisensei te preguntó por él. Una marca de Tic apareció en su frente al ser llamada vieja pero desapareció rápidamente si, los mire, Sasuke debería poder irse en dos días y estoy operando a Lee esta noche, aunque la probabilidad de éxito es solo de 50, 50 pero si tiene éxito, debería regresar pronto, su cuerpo está perfectamente sano, solo necesita que le arreglen la columna una vez que sea médico, el ninjutsu completará la rehabilitación en aproximadamente un día y luego volverá a ser el mismo que antes, dijo Tsunade. Hoy una cosa más antes de que te vayas te quiero aquí mañana a las 8 para tu primera misión como Chunin dijo Tsunade conteniendo la carcajada malvada que estaba tratando de escapar de sus labios esto te enseñará por llamarme Baachan y darte una idea de cómo puede ser la vida Chunin. 8, 15 del día siguiente. Dulce Kami, estoy aburrido se quejó Naruto. Oye, al menos solo tienes un chife dijo Izumo tomando otra carta de la baraja. Si, hemos tenido esta maldita publicación durante los últimos dos años dijo Kotetsu colocando sus cartas sobre la mesa directamente, dijo e Izumo tiró sus cartas y entregó algo de dinero. ¿Cómo diablos te quedaste aquí tanto tiempo? Preguntó el rubio. Bueno, fuimos contratados para proteger el primer envío de un nuevo libro de Ichaicha y nos emboscaron un poco y los libros fueron destruidos, dijo Kotetsu. Si, el locaje no estaba contento de que no consiguiera su nueva incorporación a tiempo y nos dio guardia de guardia seis turnos a la semana hasta que nos dijo lo contrario, y supongo que se olvidó de quitarnos el castigo realmente realmente enojado terminó Izumo. Wow, eso es difícil, me pregunto por qué los bandidos querían destruir los libros de Erosenin reflexionó Naruto en voz alta. G no eran bandidos, era Kurenai, ella odia esos libros más que nada, ¿has visto la forma en que mira a Kakashi cuando los lee? Apuesto a que si él no fuera tan fuerte como lo era, ya lo habría amado. Desafortunadamente no pudimos probar que era ella dijo Izumo. El turno fue lento y la única vez que Naruto se divirtió fue cuando Yujito vino a traerle algo de almuerzo pero se fue diciendo que era demasiado aburrido y que quería entrenar cuando el turno finalmente terminó Naruto decidió ir al hospital a ver a Lee y Sasuke. Lee ya estaba entrenando a pesar de las objeciones de los médicos y cuando vio que Naruto había recibido un chaleco Chunin gritó sobre cómo serían rivales eternos como Gai y Kakashi y que si no llegaba a Honin antes que él, haría 200 vueltas alrededor de Konoha. Sus dedos suponen que Baachan tenía razón acerca de que él era su antiguo yo otra vez. Solo desearía que ella pudiera haberlo convertido en un nuevo yo mejor, un poco más tranquilo, pensó Naruto mientras se dirigía a la habitación de Sasuke. Hola Sasuke, me alegro de verte finalmente levantado y de nuevo dijo Naruto felizmente mientras entraba a la habitación, Sasuke estaba sentado en la cama hablando con Sakura sobre lo que pasó con su hermano. Sasuke no respondió, solo tenía una mirada en blanco en su rostro, Sakura sin saber lo que estaba pasando habló. Oh, hola Naruto, viniste a ver cómo estaba Sasuke-kun. Estoy tan contento de que se haya despertado. Tsunade-sama es increíble, ninguno de los otros médicos tenía idea de cómo arreglarlo, pero ella vino con su asistente y así él desperté, desearía poder hacer eso dijo Sakura suspirando al final, ya no llamaba a Naruto un vaca y el último muerto después de verlo pelear contra Garra. Sabes que Sakura Tsunade Baachan podría enseñarte si preguntas por lo que he visto tienes un excelente control de chakra y podría ser un gran médico de campo y Erosenin me dijo que Baachan siempre quiso más médicos de campo en la fuerza ninja dijo Naruto. Naruto, es realmente irrespetuoso llamar así a Tsunade-sama, pero creo que le preguntaré que debe ser genial aprender de alguien como ella dijo Sakura. Naruto fue a responder pero fue interrumpido por Sasuke quien ahora estaba mirando directamente al rubio Dobe pelea conmigo. Sí, ¿por qué no? Eso suena divertido, podemos tener un entrenamiento en un par de días cuando vuelvas a entrenar dijo Naruto, la sonrisa se desvaneció levemente de su rostro ante la expresión del chico de cabello negro. No, pelearás conmigo ahora en el techo gritó Sasuke agarrando su soporte de kunai y shuriken. Este es un tema de hospital, no un dojo, ahora pelearé contigo en un combate en unos días una vez que te hayas calmado, Sakura, creo que será mejor que me vaya. Desafiantemente deberías ir a ver a Baachan para convertirte en médico dijo el rubio girando para salir de la habitación. Solo llegó a la puerta cuando un kunai vino volando hacia él, logrando agacharse debajo de él, se giró para ver que Sasuke lo arrojaba ahora de pie en el costado de su cama completamente vestido con su habitual traje de shinobi Uchiha. Ok, teme, eso es todo con lo que quieres pelear, entonces bien, vayamos al techo gritó Naruto enojado por la actitud de Uchiha. Naruto, Sasuke kun no hagas esto suplicó Sakura mientras los chicos se iban y comenzaban a subir las escaleras. Lo siento Sakura, pero necesito hacer esto ahora, alguien necesita ponerlo en su lugar antes de que su cabeza crezca dijo Naruto. Hn dijo Sasuke siempre el conversador. Cuando llegaron al techo, Sasuke se dirigió al otro lado antes de darse la vuelta para activar su Sharingan y ponerse en la posición tradicional de interceptor Uchiha. ¿Qué dijo Erosenin sobre el estilo de Taijutsu Uchiha? Oh, cierto, eso implica ser capaz de predecir los ataques de los oponentes y usarlos en tu contra con la ayuda de la habilidad de Shangai para ver qué movimientos vienen a continuación e involucra el contacto visual. Supongo que es algo bueno que me conozcan por mi imprevisibilidad pensó Naruto deslizándose en su postura. Sasuke corrió hacia adelante con velocidades mucho más rápidas que el genin promedio e intentó patear a Naruto en las costillas. Naruto bloqueó fácilmente el puñetazo e intentó hacer un barrido con la pierna, pero Sasuke saltó y pateó a Naruto en el costado de la cabeza, sin embargo, Naruto pudo esquivarlo antes de saltar hacia atrás. Maldición es difícil de adivinar sus movimientos sin mirarlo a los ojos. Esa maldita efecto hipnótico del Sharingan realmente tornillos con el estilo sapo supongo que podría utilizar el goken pero Sasuke sabe que el estilo de bien después de lo copió de túpiras cejas y kakashi sensei le enseñó a usarlo correctamente pensó Naruto esquivando por poco otro golpe antes de ser pateado a un lado detrás de varias sábanas. Naruto luego saltó sobre las sábanas usándolas como cobertura y fue a darle una patada con el hacha a Luchiya, pero fue una finta ver una abertura. Naruto dio la vuelta y le dio un combo de tres golpes al pecho de Sasuke antes de empujarlo hacia atrás. No queriendo darle tiempo a Sasuke para recuperarse, Naruto aprovechó su ventaja pateando a Sasuke hacia un lado antes de lanzarlo por los aires. Sasuke finalmente se había recuperado de Naruto deslizándose a través de su guardia y estaba enojado girando en el aire, vio a Naruto saltar para patearlo al suelo reaccionando a tiempo, Sasuke se reposicionó y atrapó a Naruto en el costado de la barbilla con una patada giratoria sonriendo alegremente. Cuando se hundió en el suelo la sonrisa pronto se convirtió en un ceño fruncido y luego en shock cuando el Naruto con el que había estado luchando se convirtió en uno era un clon, cuando hizo un clon? Sasuke hervía en su cabeza antes de sentir una poderosa patada en la espalda. Sasuke tosió un poco de sangre mientras temblorosamente se ponía de pie cuando hiciste un clon? Preguntó el ninja de cabello negro. Cuando me pateaste detrás de la ropa en la línea, sabía que si veías a través de cualquier ninjutsu que usaba, así que esperé hasta que no pudiste verme, tengo que decir que aunque teme tu bien, casi tuve que liberar mi gravedad y sellos de restricción dijo Naruto con una pequeña sonrisa en su rostro. Te atreves a burlarte de mi soy un uchiha una élite tu nada más que un don nadie sin clan que quiere ser algo que no es suyo gritó Sasuke terminando algunas señales con las manos y un rayo comenzó a formarse alrededor de su mano chidori. Esa es una técnica de asesinato, teme, de verdad estás tratando de matarme? Dijo Naruto en estado de shock mientras Sasuke comenzaba a correr hacia adelante muy bien, entonces supongo que no tengo otra opción. Terminó mientras comenzaba a acumular chakra en la palma de su mano Rasengan. El Rasengan se formó y estaba a punto de atacar cuando Kakashi y Hiraiya llegaron. Kakashi agarró a Sasuke y lo arrojó a una torre de agua cercana, pero Hiraiya simplemente colocó su mano en el hombro de Naruto, lo que hizo que se relajara y permitiera que su Rasengan se desvaneciera. Sasuke, estoy muy decepcionado de ti cuando te enseñé ese jutsu. No esperaba que intentaras usarlo con un camarada le dijo Kakashi recibiendo solo un hn en respuesta ahora vete a casa y cálmate ordenó Kakashi y Sasuke se marchó. Lo siento, Kakashi sensei, no debería haberlo dejado convencerme de pelear con él dijo Naruto. Está bien, creo que está un poco celoso de lo mucho que has mejorado. Hablaré con él de nuevo mañana para asegurarme de que todo esté bien dijo Kakashi con una sonrisa en los ojos. Vamos Gaki vamos a tener una espara puesto a que tienes un poco de frustración para deshacerte de algo y bien podría ser yo dijo Hiraiya. Varios edificios más. Entonces ese es el niño que Orochimaru-sama quiere, ¿verdad? Dijo una de las cuatro personas sentadas viendo la pelea entre Naruto y Sasuke. Sí, aunque no tengo idea de por qué querría un pedazo de mierda patético como ese Uchiha, estaba siendo golpeado fácilmente por ese chico rubio dijo la chica pelirroja del grupo. ¿A quién le importa por qué lo quiere, vayamos a confrontarlo y hagamos que venga con nosotros? Dijo otro. Bien, vayamos a tomar el maldito pedazo de mierda y vámonos, dijo la chica. No te ayu ya, necesitamos que venga con nosotros solo, solo tenemos que mostrarle el poder que Orochimaru-sama puede ofrecer, dijo el último miembro del grupo antes de que saltaran. La mañana siguiente. Naruto actualmente caminaba hacia la oficina del Okage después de que Unambu le había citado al llegar y encontró a Shikamaru a punto de entrar también. Hey Shikamaru, tú también recibes la citación, me pregunto qué quiere Baachan, dijo Naruto a modo de saludo. Sí, el mensaje suena como que va a ser problemático. Escuché que todos los honen están en misiones hoy, así que probablemente será alguna misión que nos obligue a liderar su camino hacia el problema, dijo Shikamaru mientras la pareja se acercaba. Las escaleras y llegar a la oficina del Okage. Al entrar vieron un negocio como Tsunade sentada detrás de su escritorio esperándolos. No tenemos mucho tiempo así que voy a ser rápido, anoche Sasuke Uchiha dejó la aldea escondida de las hojas, Sakura vino a verme esta mañana y me contó sobre la deserción de Sasuke, se cree que está con un equipo del sonido y se dirige a Orochimaru. Necesito que reúnas a varios de los genin y lo recuperes, dijo Tsunade. Baachan, ¿por qué genin este sonido es como un trabajo para honin y chunin no dos chunin ni un par de genin? Dijo Naruto razonablemente. Entiendo eso, pero todos los honin están actualmente en misión o se van hoy a misiones y la mayoría de la fuerza chunin también está fuera o todavía está ayudando con la reconstrucción, dijo Tsunade. Bueno, ¿qué pasa con Erosenin? Probablemente podría recuperarlos él mismo sin nosotros y sé que no tiene ninguna misión demandó Naruto. Esa es una buena idea, desafortunadamente Hirai ya desapareció anoche y no he podido encontrarlo, ningún informe dice que se fue de la aldea, pero casi desafiante no está en ella, debe haber sido convocado a la inversa a Myoboku-san, lo siento, pero esto es todo lo que puedo darte. Ahora tu misión es rastrear y devolver a Sasuke por lo que sea que sea necesario. Ahora ve, puedes armar tu propio equipo dijo Tsunade y los chicos rápidamente se dirigieron hacia la puerta. Entonces, ¿a quién conseguimos que seas el inteligente después de todo? Dijo Naruto. Bueno, necesitamos un rastreador, ese tendría que ser Kiba. Naruto asintió en la afirmación. Entonces necesitamos un explorador que tenga cuidado con los ataques, no podemos usar a Shiro ya que está trabajando con su padre mejorando sus errores, así que es Neji o Hinata, diría Neji, ya que es mejor en combate dijo Shikamaru. Entonces necesitamos un luchador alguien duro y ahí es donde entran estos dijo Shikamaru sacando un paquete de papas fritas y abriéndolas tomando un puñado antes de ofrecerle a Naruto algunas. ¿Cómo nos van a ayudar las papas fritas? Dijo Naruto tomando algunas papas fritas. O ya verás dijo Shikamaru. Finalmente llegaron hasta la última mano llena y justo cuando Shikamaru estaba a punto de comerse la última patata, una gran mancha salió volando de la casa frente a la que estaban. El último chip del paquete es siempre el más bonito dijo Choji frotándose la barriga con deleite. Hey Choji, te necesitamos para una misión dijo Shikamaru. Ok, iré a buscar a Kiba para que encuentres a Neji o Hinata dijo Naruto antes de que se le pasara la cabeza sin embargo estaba en otro tema. ¿Cómo diablos sabía Choji que era el último chip del paquete? Capítulo 17. Oja v ese sonido. Naruto corrió hacia el complejo Inuzuka para encontrar a Kiba, pero afortunadamente lo encontró caminando hacia un campo de entrenamiento cercano. Eikiba gritó Naruto saltando una cerca para aterrizar junto al adiestrador de perros. Oh, oye, hombre Naruto, dime dónde está esa chica sexy con la que estabas la otra noche? Dijo Kiba con una pequeña sonrisa pervertida en su rostro. Kiba, este no es el momento para eso. Te necesito para una misión. Sasuke te me dejó la aldea y creemos que se dirige a Orochimaru dijo Naruto eligiendo urgentemente ignorar los pensamientos pervertidos de Kiba hacia su novia. Él, a lo que me refiero, sé que es un imbécil, pero eso es imperdonable gritó Kiba así que, ¿dónde nos encontraremos? Puerta Norte una hora, vamos, vamos. Necesito ir a casa y recoger mis cosas. Te encontraré allí, dijo Naruto antes de irse hacia su apartamento. Al llegar a su apartamento, Naruto rápidamente se apresuró a guardar todo lo que necesitaba durante una semana, en caso de que la búsqueda tomara tanto tiempo y lo selló en un pergaminó al salir, casi se topó de cabeza con Yujito. Oh lo siento Yujichan pero no puedo pasar el rato hoy tengo una misión y es realmente importante dijo Naruto al ver a su novia. Oh, en serio, bueno, eso apesta, ¿cuál es la misión si es tan importante que no puedes pasar el día conmigo cuando se suponía que debías hacerlo? Dijo Yujito agarrándose del brazo de Naruto mientras comenzaban a caminar hacia la puerta norte. Mientras caminaban, Naruto le contó sobre la deserción de Sasuke y su misión de recuperar al rebelde Uchiha. Así que enviamos a dos Chunin recién ascendidos y tres Genin contra al menos cuatro ninjas de habilidades conocida dijo Yujito cuando llegaron para ver a Shikamaru, Kiba, Neji y Choji esperándolo. Sí, eso es todo, pero no te preocupes, estaremos bien. No voy a morir, no antes de convertirme en Okage dijo Naruto con confianza. Ok, ahora Naruto está aquí, podemos salir, Kiba, te quiero al frente porque tu rastreador, estaré justo detrás para dirigirte cuando encontremos algo, Naruto, te quiero en el medio, debido a tu velocidad y tiempo de reacción, puedes enviar ayuda. A donde se necesita rápido Choji está al lado de tú el principal apoyo para la lucha, así que estarás allí para proteger a nuestro explorador Neji, quien será el último en la fila usando su Byakugan para cubrirnos y estar atento a los ataques dijo Shikamaru mientras dirígete a la salida. El grupo se dirigió a irse, pero fueron detenidos por una Sakura llorando rogando a Naruto y a los demás que trajeran a Sasuke de vuelta con ella no era esa nuestra misión en primer lugar pensó el grupo al mismo tiempo. Naruto-kun espera gritó Yujito mientras corría para alcanzar al grupo. Eo Yujichan, ¿qué es que olvidé algo? Preguntó Naruto confundido sobre por qué corrió para alcanzarlos. Sí, lo hiciste, esto. Yujito terminó y agarró el hombro de Naruto antes de aplastar sus labios contra su lengua forzando su camino dentro de su boca antes de que tuviera la oportunidad de responder al beso. Naruto se sorprendió al encontrar a Yujito explorando su boca, pero el mundo a su alrededor pronto se desvaneció y cayó en el beso deleitándose con la sensación de felicidad que solo Yujito podía causar. Decidiendo que no iba a dejar que ella se divirtiera todo, envolvió sus brazos alrededor de su cintura y luchó contra ella con su lengua y comenzó a saborear sus dientes y el paladar ella sabe igual que el ramen de camarones que tenía. Mañana. Pensó, pero de repente un fuerte sonido de tos trajo a los ocupantes de su pequeño mundo de vuelta a la realidad. Los rostros de su compañero Genin eran lo que se hubiera esperado. Shikamaru se veía aburrido. Choji solo miraba comer sus papas fritas. Neji se veía tan estoico como siempre y Kiba tenía una sonrisa pervertida en todo su rostro. Un lo siento por esos chicos, supongo que me perdí en mi propio pequeño mundo dijo Naruto con una pequeña sonrisa. Diré que se estaban comiendo las caras. Bromeó Kiba haciendo que los dos rubios se sonrojaran. Un Yujichan, realmente tengo que irme pero volveré dijo Naruto de mala gana dejándola salir de su abrazo. Será mejor que vuelvas, porque te amo dijo rápidamente dándole otro beso. Yo también te amo Yujichan le susurró Naruto al oído mientras caminaba lentamente hacia la formación y se iba. Por favor, quédate bien Naruto-kun, no puedes dejarme cuando te acabo de encontrar pensó la kunoichi con los ojos entornados mientras veía al joven que amaba irse. Esa noche el grupo había corrido sin parar desde que dejaron el pueblo y finalmente estaban teniendo un pequeño descanso. Tenemos que estar acercándonos, el olor del grupo es mucho más fuerte, hay cuatro más asukes y descansamos aquí, digo que a la velocidad a la que íbamos, podemos atraparlos mucho antes de que salgan del país del fuego, informó Kiba al grupo. De hecho, pero cuán fuertes son nuestros oponentes, esta es una situación peligrosa, de hecho digo que sigamos y tratemos de acercarnos sigilosamente durante la noche razonó Neji. Esa es una buena idea, pero no queremos estar demasiado cansados para correr al día siguiente. Continuaremos un par de horas más y luego pararemos, nos acercará más a ellos para que podamos explorar y tal vez tener una idea de lo hábiles que son, dijo Shikamaru, los demás asintieron y se marcharon antes de establecer un campamento para pasar la noche varias horas después. El día siguiente. Puedo ver al equipo de sonido, pero no puedo ver a Sasuke, espera, no, él está ahí, pero está dentro de un ataúd y parece estar cambiando, su cabello es más largo y hay marcas extrañas en todo el cuerpo, dijo Neji sorprendiendo al otros. Debe tener algo que ver con ese chupetón permanente que le dio el pedófilo serpiente, dijo Naruto. Bueno, están realizando algún tipo de ritual, ahora sería el momento perfecto para atacar, informó Neji. Tienen derecho todos, prepárense, tenemos que actuar rápido, dijo Shikamaru y, lamentablemente, se prepararon para una emboscada justo cuando estaban a punto de atacar a Kiba. Estornudos de una flor que Naruto pateó liberando sus esporas. Ah, mierda, dijo Kiba cuando el equipo de sonido se dio cuenta de que los estaban siguiendo. Bueno, 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 si no es un par de ninjas de hojas débiles, corre a casa, malditos pedazos de mierda, no puedes vencernos si no estamos de humor para jugar contigo, dijo Tayuya. Vete a la mierda perra tenemos que traer de vuelta al bastardo en ese ataúd y no te vas a meter en nuestro camino, gritó Kiba. Basta de esto Hirobo detenlos aquí, tenemos que seguir moviéndonos y todavía tenemos que cargar a Sasuke, dijo un chico harto con cabello gris celeste con lo que parecía una marioneta en su espalda. Uh, ¿por qué tengo que hacer todo el trabajo Sakon? dijo Hirobo. Oh, solo cállate el culo gordo y haz tu trabajo, gritó Tayuya agarrando una esquina de la tau. Hirobo realizó varias señales con las manos y luego golpeó su mano contra el suelo creando una enorme cúpula alrededor del grupo de ninjas de hoja mientras el otro ninja de sonido tomó a Sasuke y se fue. ¿Qué diablos es esto? No puedo salir de esta maldita cúpula incluso cuando uso mi Gatsuga Himiokiba después de intentar su movimiento y encontrar la reparación de la cúpula. Así que se repara, eh, me vendría bien un Rasengan, pero no hay garantía de que todo lo que atraviese vaya a ser lo suficientemente grande para todos, supongo que solo tengo que esperar que a Shikamaru se le ocurra un plan pensó Naruto. Después de un tiempo, a Shikamaru se le ocurrió un plan y, usando a Choji, sacaron a Choji y dijo que se ocuparía de Hirobo y de los demás. Una vez que el grupo alcanzó al equipo de sonido y se separaron de nuevo, esta vez Kidomaru, de seis brazos, se separó del grupo después de un intento fallido de unirse a Hirobo. Kidomaru logró sujetar a Shikamaru Kiba, Naruto y Neji con sus hilos de seda de chakra, pero se burló del ninja hoja atrapado y Neji descubrió cómo romper los hilos a tiempo para liberar a sus camaradas y envió a los demás en el camino en el que se ocuparía de Kidomaru. Naruto, Shikamaru y Kiba se pusieron al día con los dos sonidos restantes. Cuatro miembros usaron un plan bien pensado para tener el Jutsu Kagemaine de Shikamaru en Tayuya para atacar a Sakon y lograron obtener el ataúd y comenzaron a regresar a la aldea, Kiba se quedó atrás para detenerse y Sakon se quedó atrás mientras Tayuya los seguía, no llegaron muy lejos cuando otro ninja de sonido apareció. Estabas tardando mucho en Tayuya, dijo el recién llegado. Kimimaro, ¿qué estás haciendo aquí ahora mismo? No deberías poder moverte, dijo Tayuya. Kimimaro agarró el ataúd y saltó hacia el sonido. Hey Naruto, tenemos que quitárselo a ese chico, adelante, voy a detener a esta chica dijo Shikamaru y Naruto saltó para seguirlo. Kimimaro se detuvo en un campo cuando escuchó un ruido detrás de él cuando se volvió y vio a un Naruto enojado soltando los sellos de su cuerpo. Ustedes han llegado tan lejos que la maldición marca de los cielos está nublando el juicio de Sasuke y le ofreciste una falsa esperanza de poder jugando con el hecho de que quiere matar a su hermano, eso es patético y no dejaré que lo atrapes gritó Naruto poniéndose de pie y estirando. Si bien es cierto que queremos a Sasuke, le estamos dando un gran honor al unirse a Orochimaru, se convertirá en el próximo recipiente de Orochimaru dijo el ninja de sonido con marcas rojas alrededor de sus ojos. Vasija, ¿te refieres a lo que exactamente Orochimaru va a vivir dentro de él? Preguntó Naruto. Bueno, esencialmente sí, Orochimaru-sama suprimirá todo lo que es Sasuke y lo reemplazará con todo lo que es Orochimaru dejando solo el cuerpo y una vez que ese cuerpo finalmente lo rechace y se descomponga, será reemplazado por uno nuevo y Orochimaru-sama continuará y vivir para siempre dijo Kimimaro. Está bien, lo entiendo, él quiere el cuerpo de Sasuke porque tiene el Sharingan. Bueno, supongo que voy a tener que estropear tu fiesta dijo Naruto antes de alejarse como un borrón. Es rápido pero no lo suficientemente rápido para escapar de Mikeki Genkai pensó Kimimaro. Naruto fue a por un puñetazo, pero para su sorpresa el cuerpo de su objetivo se distorsionó y las garras de hueso se extendieron desde su pecho y atrapó el puño. Oh, mierda, este es un nuevo tipo de infierno, su cuerpo manipula los huesos pensó el rubio que acababa de manejar. Para escapar con su mano no sirve de nada usar Taijutsu tengo que ir a por Nenjutsu tan bueno como cualquier otro lugar para comprobar mi nuevo control sobre el viento no debería necesitar muchas señales con las manos ahora, si es que alguna, para usar los Jutsu que conozco pensó saltando atrás haciendo algo de distancia del sonido ninja. Naruto creó un clon de sombra e hizo que lanzara un shuriken, luego empujó su palma hacia afuera sin hacer ningún signo con la mano Fouton. Palma de Gale la fuerte ráfaga de viento golpeó el shuriken y causó que se convirtiera en un borrón de velocidad y golpeó su marca muerta en su pecho pero rebotó lo que es imposible, ¿cómo hizo que no hay forma de que nada haya detenido ese combo si golpea? Pensó Naruto aturdido antes de notar una fina capa de hueso que cubría el área donde golpeó el shuriken. No sirve de nada, sabes que no puedes derrotarme y mira que la transformación está completa dijo Kimimaro mientras el ataúd explotaba en una nube de humo. Del humo se levantó un Sasuke cambiado, el cabello largo y oscuro se le caía por la espalda y las pequeñas marcas de una cruz en negro estaban en el puente de su nariz, sus ojos ya no eran negros, eran amarillos y los blancos eran del mismo gris oscuro que los suyos. Pelo Sasuke, eres tú. Preguntó Naruto, pero Sasuke no respondió, simplemente comenzó a dirigirse en dirección a Orochimaru. Bueno, supongo que primero voy a tener que golpearte el trasero para poder detenerlo luego, tomando su postura de batalla, Naruto realizó las señales con las manos requeridas y comenzó a disparar balas de viento comprimido a su oponente. Kimimaro estaba esquivando, pero solo y no notó que el clon de Naruto apareció detrás de él. Fuguton. Gran avance gritó el clon antes de lanzar una enorme ráfaga de viento en la espalda de Kimimaro. El ninja de cabello blanco voló hacia adelante antes de ser pateado en el aire, aparecieron varios clones más y lo patearon más en el aire Uzumaki y Naruto aluvión gritaron los clones golpeando a Kimimaro contra el suelo antes de saltar hacia atrás. Kimimaro se levantó y tosió una pequeña cantidad de sangre para que te puedan lastimar. Bueno eso es reconfortante dijo Naruto pero Kimimaro se lanzó hacia adelante con una gran velocidad que igualaba a la de Naruto y la pareja comenzó a intercambiar golpes en Taijutsu. Maldita sea, no voy a ninguna parte y Sasuke sigue alejándose cada vez más, ¿qué se supone que debo hacer? Pensó Naruto, pero luego una pequeña sonrisa apareció en su rostro cuando sintió que algo se movía detrás de él. Él dijo porque si lo hicieron, pero creo que deberías atrapar a Sasuke, me ocuparé de este tipo dijo el recién llegado en el claro vistiendo licra verde y calentadores de piernas naranja y tenía cejas del tamaño de grandes orugas peludas. ¿Estás seguro de que este tipo es duro? Usa sus huesos como una herida de armadura o algo, todo lo que he intentado lo ha bloqueado de alguna manera dijo Naruto. Bueno, entonces tendré que luchar más duro, ahora debes irte y alcanzar a Sasuke, solo vete dijo le. Ogbus y bros, pero es mejor que vuelvas con vida dijo Naruto antes de desvanecerse. Bueno, es una pena verlo irse, fue duro pero Sasuke se ocupará de que tengamos más ayuda en el camino después de todo dijo Kimimaro. ¿Qué quieres decir con ayuda? Dijole. Oh, no tienes que preocuparte por eso dijo el ninja de cabello blanco mientras atacaba al ninja vestido de verde con Naruto. Naruto corrió para alcanzar a Sasuke y finalmente lo encontró parado sobre la cabeza de Madara Uchiha. ¿A dónde crees que vas? Gritó Naruto haciendo que Sasuke se detuviera. Así que ven a intentar detenerme Sasuke miró con lascivia. ¿Lo sabes lo que te ha metido Sasuke? Estás tan obsesionado con la venganza que te entregarías a Orochimaru. Él solo quiere tu cuerpo Sasuke y en más de una forma dijo Naruto tratando de razonar con el descarriado Uchiha. ¿Qué sabrías si nunca has tenido a alguien a quien amas morir? Nunca tu familia entera se fue en una noche. No me entiendes en absoluto porque nunca has tenido a nadie a quien perder gritó Sasuke. Entonces, entonces tendré que llevarte de regreso por la fuerza dijo Naruto. Oh, puedes intentarlo, pero esta pelea va a ser muy diferente a la del hospital dijo Sasuke activando la primera etapa de su marca de curación. La marca de la maldición ya está bien, supongo que está bien que alguien tan semana tenga que correr a un pedofile solo para que pueda tomar tu mano y decirte que eres especial para usar ese poder contaminado que te dio. Se burló Naruto entrando en un postura de batalla y despegó. Chocaron el poder del sello de maldición ya no restringido por el sello de su presión con el Sharingan capaz de igualar la velocidad superior de Naruto en combate directo. Naruto daría un puñetazo pero sería inmediatamente contrarrestado, estaba claro que ninguna de las partes saldría de esto. Luchar sin una herida. Maldito Naruto. Katon Gran Jutsu de bola de fuego gritó Sasuke, una enorme masa de fuego se dirigió hacia el rubio que logró apartarse del camino antes de usar una señal con la mano y disparar una bala de viento a Luchia que lo golpeó en el costado y enviándolo volando por el acantilado. H.M., probablemente ya no debería usar mi Jutsu Fouton en esta pelea a menos que tenga una apertura perfecta, si lo uso en el momento equivocado, su catón explotará en mi cara y haré un viaje corto a la sala de quemados pensó Naruto. Ese maldito Dove lo mataré incluso con la marca de maldición que me iguala, él pagará caro por este maldito tú Naruto Sasuke hervía. La pelea continuó y los dos chicos estaban destruyendo el valle mientras intercambiaban golpes. Sasuke impulsado por la marca de la maldición hizo que su fuerza fuera mucho más alta que la de Naruto y estaban causando mucho más daño cuando logró conseguir un golpe. Sasuke tiró a Naruto al fondo de la cascada con una patada de hacha y sonrió mientras lo miraba. Verás, Dove, es por eso que me voy con este poder. Soy un ninja muy superior que tú y esta es solo la primera etapa de la marca de la maldición, ¿por qué quedarme en Konoha cuando Orochimaru puede ofrecerme mucho más? Ser capaz de vengarme de Itachi y este poder me ayudará a hacerlo y este es solo el primer nivel de la marca de la maldición se rió Sasuke. Hombre, esto es una locura que el combo de la marca de la maldición de Sharingan sea difícil. Podría tomarlo sin problema, pero el aumento de rendimiento que obtiene hace sello maldito significa que ahora puede ver y contrarrestar mis movimientos. Mi velocidad e imprevisibilidad están al borde de las únicas carcas inútiles. Me quedan el chakra del Rasengan y el Kyuubi, pero no quiero matar al Teme, incluso si lo más probable es que esté mirando la ejecución o al menos una larga sentencia de prisión en Konoha. Pensó Naruto mirando a su oponente de cabello negro. Sasuke corrió a través de tres letreros familiares familiares y produjo un Chidori y comenzó a correr por la cascada ganando velocidad. Oh, mierda, está corriendo por la cascada para ganar velocidad. Necesito actuar rápido, pensó el rubio creando un Rasengan en su mano. Chidori Rasengan el Jutsu Choco. Ambos chicos fueron suspendidos mientras luchaban por el dominio hasta que una gran explosión los arrojó a ambos contra paredes opuestas. Naruto se levantó y miró a su alrededor, pero Sasuke no estaba por ningún lado joder, ¿dónde está? Detrás de ti, Dobe gritó Sasuke justo cuando Naruto sintió un enorme aumento de chakra. Estaba Sasuke parado justo detrás de Naruto con un Chidori listo. Naruto no tuvo tiempo de moverse cuando el Uchiha de ojos rojos golpeó su mano en el lado derecho de su pecho. Naruto tosió un poco de sangre pero todavía estaba de pie mientras veía a Sasuke sonriéndole victoriosamente. Mira, lo sabía, nunca eras otra cosa que un clan menos flojo después de todo, solo un Uchiha puede vencer a un Uchiha se burló Sasuke y comenzó a alejarse sin desactivar su marca de maldición. Paisaje mental de Naruto. Esto es inaceptable, no seré visto como débil ni por un pequeño Uchiha arrogante. Kyuubi echaba humo alegremente forzando su chakra mientras Naruto inconscientemente comenzaba a dibujar en él con rabia hacia el ex gen en hoja de cabello negro. El mundo real Sasuke estaba a punto de comenzar a caminar fuera del valle cuando sintió un enorme aumento de chakra más alto de lo que había sentido antes. Lo que había sentido viniendo de Orochimaru en el bosque no era nada comparado con esto. Al darse la vuelta, vio a Naruto cubierto por un velo de chakra rojo y su herida comenzó a sanar tan rápido que visiblemente se estaba cerrando y sanando sin una cicatriz. ¿Qué es este poder, que eres Naruto? ¿Eres una especie de monstruo, ese chakra rojo no se parece a nada que hayas sentido antes? Pensó Sasuke mientras miraba al rubio que hace unos momentos fue derrotado pero ahora estaba parado con nada más que un agujero del tamaño de un puño en su pecho a cada lado para mostrar donde había sido golpeado con el Chidori. Sasuke, es hora de que te lleve de regreso a Konoha incluso si tengo que romper todos los huesos de tu cuerpo dijo Naruto, pero no era su voz, sonaba demoníaca. Las orejas de chakra y una cola se formaron en la capa yokai y comenzó a moverse de un lado a otro mientras la rabia de Naruto aumentaba cuanto más poderoso se volvía. Sasuke tartanudeó sin saber qué hacer con este nuevo desarrollo y decidió dar el primer paso. Naruto despegó mucho más rápido de lo que había sido antes de que Sasuke se las arreglara para meterse en un bloque. Él es mucho más rápido, apenas puedo mantener el ritmo a este ritmo, voy a tener que usar la marca de la maldición de la etapa 2, qué diablos es él para poder hacerme usar ese tipo de poder al menos sus movimientos son mucho más predecibles? Sasuke pensó, pero sus pensamientos sobre la previsibilidad pronto se vieron engañados cuando un enorme puño hecho de chakra se precipitó hacia el desertor de cabello negro que no pudo esquivar por completo el ataque. Naruto corrió hacia adelante enfurecido a cuatro patas con su capa de yokai, lo que obligó a Sasuke a retirarse por completo, incapaz de realizar ningún contraataque, mientras los puños de chakra continuaban con el asalto, llevando a Sasuke a una esquina. Kami, ¿qué es él? Todo lo que puedo hacer es esquivar este poder debe ser lo que Itachi buscaba pensó Sasuke mientras esquivaba otro. Tú te me atrapado, ahora ríndete rugió Naruto golpeando con su ayuno la cara de Luchia enviándolo a volar hacia la pared opuesta creando un gran cráter. Je, entonces eres especial, te lo daré dijo Sasuke mientras se las arreglaba para levantarse de la pared pero desafortunadamente no eres tan especial como yo. Rugió cuando la segunda etapa de la marca de la maldición se hizo cargo. Grandes masas de carne se extendían desde su espalda que parecían garras, su cabello crecía y corría por su espalda cambiando de negro a largos reflejos plateados, la tez de su piel cambió de un blanco lechoso a un color tostado más oscuro y sus ojos permanecieron como el Sharingan, pero los blancos se volvieron negros como la boca de lobo. Ambos actuaron al mismo tiempo saltando el uno al otro. La ventaja de Naruto en la velocidad ahora se había ido, pero aún tenía la ventaja de sus brazos de chakra, el problema era que necesitaba quedarse quieto para usarlos, lo cual estaba resultando difícil ya que Sasuke se movió fácilmente alrededor de ellos para atraparlos. En el rango de ataque obligando a Naruto a saltar hacia atrás, la pelea que se desarrollaba en cada ataque que uno de ellos realizaba causaba otra cicatriz en el paisaje y la pelea se podía escuchar en millas a la redonda. Bueno, digamos que terminamos esto, oye Naruto dijo Sasuke sosteniendo su mano y formando un chidori sin embargo, en lugar del habitual brillo blanco que formaba esto, casi se veía negro y plateado. Naruto formó un Rasengan y la pareja se apresuró el uno al otro, estaban a punto de chocar cuando Naruto se apartó del camino y pateó a Sasuke hacia un lado. Tienes razón Sasuke, es hora de terminar esto, pero voy a mostrarte cuán fuera de clase estabas realmente dijo Naruto con voz todavía demoníaca pero sonaba casi tranquila mientras cerraba los ojos y se concentraba. Sasuke miró con interés y luego con horror cuando lo que parecía una segunda cola comenzaba a formarse en la base de la columna vertebral de Naruto, lo que lo obligó a volver a ponerse a cuatro patas mientras terminaba de formarse. Un rugido primario escapó de los labios de Naruto cuando su cabello se volvió aún más salvaje y las líneas negras se espesaron bajo sus ojos como producto de las dos colas que bailaban detrás de él. Sasuke estaba asustado incluso en su segunda etapa de su maldición marca el poder que emanaba de Naruto era aterrador esto no es bueno, tengo que salir de aquí pero como pensó lentamente retrocediendo Naruto desapareció. Sasuke ni siquiera lo vio moverse y antes de darse cuenta, estaba volando hacia atrás solo para ser golpeado por detrás con una patada mientras volaba hacia la pared junto a los pies de Madara. Sasuke se movió temblorosamente fuera de la pared y comenzó a toser sangre, los lugares donde había sido pateado y golpeado parecían quemaduras y estaban carcomiendo su piel incluso en su estado reforzado. Naruto miró con leve interés la incomodidad del Uchiha antes de decidir terminar enviando un puño de chakra desde su cuerpo para flotar sobre el ya no último Uchiha leal y lo usó para golpear con todas sus fuerzas forzando a Sasuke a ser aplastado en el suelo y el sello maldito para dispersarse. La capa lentamente comenzó a alejarse de Naruto, quien acababa de recuperar el control completo de su cuerpo para él, había sido como ver una película que podía detener en cualquier momento y solo la mantenía para ver el final, pero sabía si duraba mucho más. La conciencia desaparecería por completo y el zorro tendría rienda suelta sobre su cuerpo hasta que se le acabaran las cosas que quería destruir en Evare. Ya está hecho Jade o Naruto colapsando sobre una rodilla antes de pararse y caminar hacia Sasuke. Se inclinó para levantarlo, pero el sonido de unos aplausos lo detuvo. Mirando sobre su hombro, vio a un ninja con cabello azul plateado y un par de anteojos con montura de cuernos sonriéndole. Mi, eso fue bastante impresionante Naruto-kun, pero me temo que no puedo dejar que te lleves a Sasuke-kun, ves que es importante para Orochimaru-sama se burló Kabuto con una sonrisa en su rostro. Kabuto, ¿qué estás haciendo aquí? Dijo Naruto mirando a la última llegada no deseada. Oh, ves, Orochimaru-sama pensó que podrías estar uniéndote a esta pequeña recuperación tuya y quería un seguro extra, supongo que estaba justificado al ver cómo habrías ganado si no apareciera, debes estar cansado, dudo que puedas usar el chakra de esa bestia de nuevo. Tan pronto después de usar dos colas tan temprano en tu desarrollo Kabuto dijo que la sonrisa nunca abandonó su rostro. No lo vas a llevar dijo Naruto poniéndose relajado en su postura. Oh, ¿no somos nosotros los valientes? Tu pequeña puta gato no está aquí para salvarte esta vez dijo Kabuto activando sus escalpelos de chakra. Naruto se empujó al mismo tiempo que Kabuto, pero no podía seguir el ritmo de sus piernas frescas, estaba demasiado cansado y adolorido de luchar contra Sasuke y correr durante casi dos días completos. El primer intercambio terminó con Naruto golpeado en las costillas y tosiendo. Una pequeña cantidad de sangre antes de cambalearse ante su hazaña balanceándose por el agotamiento. Bueno, eres persistente supongo que tendré que menospreciarte dijo Kabuto. Naruto estaba siendo pateado como una pelota de fútbol, casi incapaz de defenderse por cada golpe que daba, tomaba 10. Kabuto estaba disfrutando mucho al ver a Naruto ser derribado solo para negarse a quedarse abajo y volver a levantarse. Bueno, estás a la altura de tu lindo, nunca te eches atrás nunca, ríndete, pero como Sasuke está despierto ahora y estoy seguro de que está enojado, creo que es mejor que terminemos con esto ahora dijo Kabuto mirando a Naruto que estaba sobre sus manos y rodillas, la sangre fluía de los cortes que salían de su boca, ojos, frente y brazos. Naruto miró hacia el cráter en el que dejó a Sasuke para verlo de pie sosteniendo lo que parecía un brazo roto y luego a Kabuto, quien estaba triunfalmente sobre el rubio que ahora tenía el cabello empapado de sangre. Kabuto agarró a Naruto por el cabello con una mano y lo levantó para ponerse de pie aunque no podía soportar su propio peso corporal y comenzó a golpearlo lentamente en el estómago. Naruto miró impotente mientras Sasuke se acercaba con un brillo maligno en sus ojos, extendió su mano buena y muy lentamente se formó un Chidori y se acercó más al indefenso rubio. ¿Crees que puedes humillarme así Dobe y salirte con la tuya? No lo creo Chidori. Sasuke gritó metiendo su mano en el pecho en el lado opuesto a la evidencia de su último asalto de Chidori, su chaleco de Chunin se cayó sin tener nada que lo sostuviera y cayó al suelo. Los ojos de Naruto se hincharon por el dolor y estaba perdiendo el conocimiento rápidamente, lo último que registró antes de desmayarse fue una orden de Sasuke tiró al río y vámonos de aquí, cumpliendo con la demanda de Sasuke que arrojó el cuerpo inerte del Hinchuriki en la base de la cascada y la vio fluir río abajo. Capítulo 18 Revelaciones Kakashi llegó al valle en el que los chicos habían luchado y miró la destrucción con asombro, las únicas áreas y lesas eran las estatuas gigantes de Madara Uchiha y el primero Kage. Puedo oler muchísima sangre ahí abajo, dijo Pakun mientras comenzaban a descender hacia el valle. Kakashi todavía podía sentir el chakra contaminado de la marca de la maldición y el yokai de Kyuubi puedes decir lo que pasó aquí. Preguntó el Honin de cabello plateado a su perro. La mayor parte de la sangre es de Naruto, pero puedo oler un tercer aroma aquí, uno que no apareció hasta el final de la pelea dijo Pakun haciendo que los ojos de Kakashi se agrandaran. Entonces Naruto tuvo que pelear con dos de ellos a la vez. Kakashi cuestionó, no, por lo que puedo oler, la pelea hizo que Naruto usara el chakra del zorro y Sasuke usara más poder en la marca de la maldición, pero Naruto fue capaz de derrotar a Uchiha por la fuerza del olor. Yo diría que Naruto estaba usando al menos dos colas. Vale la pena en su capa de chakra, fue entonces cuando llegó el tercero dijo Pakun mientras caminaba siguiendo los aromas y se detuvo en el cráter donde Sasuke fue aplastado. Pero me costaría mucho enfrentar a Naruto usando tanto chakra de Kyuubi y dices que el tercero solo apareció al final dijo Kakashi confundido de como el Hinchuriki pudo haber sido derrotado con tanta facilidad. Parece que después de derrotar a Sasuke, Naruto recuperó el control y obligó a la capa a retroceder, Naruto se habría agotado e incapaz de volver a sacar tanto yokai tan pronto después de usar cantidades tan altas, después de todo, todavía es un niño, dijo Pakun. Así que estaba indefenso dijo Kakashi mientras caminaban hacia el lugar del primer intercambio entre Naruto y Kabuto, entonces algo lo golpeó Pakun, ¿reconoces el olor podría haber sido el Akatsuki? Preguntó Kakashi con urgencia sabiendo que Naruto no sería muerto entonces, al menos no todavía. Puedo recordar este olor, estoy bastante seguro de que pertenece a Kabuto y a Kushi, la pareja comenzó a pelear aquí, pero por lo que parece, parece más una sesión de tortura, dijo Pakun mientras seguían un rastro de sangre que se estaba poniendo más grueso. La forma en que la sangre se acumula, Kabuto dejó que Naruto intentara y separara antes de continuar su asalto, esto es repugnante pensó el ninja copia mientras continuaban siguiendo el rastro que terminaba al lado del río. Y aquí es donde se detiene, parece que lo arrojaron al río, pero parece que Sasuke se despertó y lo dejó con un golpe de despedida, dijo Pakun. Kakashi en este momento notó el chaleco Chunin que estaba en el suelo obstruido a la vista por algún metedor que se había desprendido de las paredes del acantilado. Dulce Kami, puedo reconocer esos agujeros en cualquier lugar y toda esa sangre en la chaqueta, ¿estos fueron causados? Por un Chidori y hay dos de ellos que ni siquiera Naruto pudo sobrevivir pensó Kakashi mientras se inclinaba y recogía la chaqueta, una pequeña lágrima deslizándose por su rostro Sensei, una vez más no pude proteger a alguien y esta vez le fallé a tu único hijo, lo siento mucho. ¿Dónde está el cuerpo de Naruto? Preguntó finalmente componiéndose. El sendero se detiene en el río, lo más probable es que lo hayan arrojado allí, dijo Pakun con tristeza cuando empezó a llover. La lluvia lavará el olor pronto y Sasuke ya se habrá ido. Vamos Pakun, tenemos que seguir este río corriente abajo y ver si no podemos encontrarlo dijo Kakashi todavía aferrándose al chaleco de Chunin destrozado como si fuera el único línea de vida en un océano violento. La pareja buscó durante horas hasta que supieron que la corriente no era lo suficientemente fuerte como para llevarlo más lejos y la Yuppie alabó cualquier olor que saliera del agua, por lo que si Naruto estaba vivo no podría ser encontrado. Vamos, Pakun, será mejor que regresemos y demos nuestro informe, dijo Kakashi deprimido que sabía que a pesar de que había visto los dos agujeros perforados a través del chaleco, todavía tenía la esperanza de estar vivo y tirado en la orilla del río en algún lugar río abajo. Varias horas después en la puerta principal de Konoha los guardias de la puerta se sentaron y observaron como los miembros del equipo de recuperación regresaban todos de mala manera, solo Shikamaru y Baile podían caminar, pero incluso entonces parecían muertos de pie. Choji y Neji estaban siendo llevados por dos de los Honin que se fueron con Kakashi para ver cómo estaba el grupo. Wow, ustedes se ven mal, pero es Naruto, le preguntó Kotetsu a Shikamaru mientras pasaba, pero Shikamaru no respondió, solo siguió al grupo de camino al hospital. Maldita sea, parece que lo pasaron mal dijo Izumo mirando al grupo irse. Hospital Shikamaru estaba esperando en un banco para saber si Choji y Neji estarían bien. Sigues llorando por aquí una voz detrás de él llamó. Temari, ¿qué estás haciendo aquí? Déjame en paz dijo Shikamaru con aire deprimido. Oh, no lo creo, así que la cagaste y algunos miembros de tu equipo se lesionaron, esa es la vida de un shinobi, ahora crece y deja de ser un llorón tan perezoso, al menos no está muerto dijo la kunoichi de Tsuna. Sabes que eres realmente problemático, lo sabes, dijo Shikamaru apoyándose contra la pared mientras Tsunade salía de la sala de operaciones. Ambos estarán bien, Choji tiene un agotamiento extremo de chakra y Neji tiene una herida profunda en el costado, pero ambos estarán bien en un par de semanas dijo el Okage mientras se dirigía a su oficina. Torre Okage Tsunade acababa de sentarse y sacar una botella de Saki cuando hubo un fuerte golpe en la puerta. Entra ordenó y la puerta se abrió para revelar una copia ninja claramente abatida. Kakashi, ¿dónde está Naruto? Ordenó comenzando a temer lo peor. Todo lo que hizo Kakashi fue sacar un pergamino desellado y abrir el chaleco de Naruto antes de sentarse en el sofá con una expresión sin vida en su rostro. Oh, Kami, ¿qué pudo haber causado esto? Parece que ha atravesado su cuerpo, sea lo que sea el jutsu que fue esto, dijo Tsunade, las lágrimas caían abiertamente de su rostro, sintió como si lo hubiera perdido todo de nuevo, si maldijo que todos los que amaba murieran a menos que eran un completo pervertido. Achidori fue la respuesta hueca de Kakashi. Fue muy desafortunado que en este momento Yujito hubiera entrado para ver cómo estaba el grupo que se había ido para regresar al traidor Uchiha o Kage-sama, me preguntaba si tenías alguna noticia sobre el grupo de Naruto-kun dijo entrando pero se detuvo cuando vio a Tsunade llorando y la chaqueta rota. Naruto-kun no, ¿cómo puede pasar esto? ¿Por qué tuvo que pasarle a él? Acabo de decirle que lo amaba, esto no puede ser. Sasuke Uchiha morirás por mi mano, lo juro pensó Yujito mientras las lágrimas silenciosas ya habían comenzado a caer de sus ojos entornados, se balanceó en el lugar antes de girarse y salir corriendo de la oficina lo más rápido que podía. Yujito corrió y se escondió para que nadie pudiera verla llorar en medio de un campo de entrenamiento, se derrumbó sin poder soportarlo más, estalló en incontrolables gritos de agonía por haber perdido al hombre que amaba. No notó un par de ojos amarillos con pupilas en forma de barra mirándola desde arriba en los árboles. Ubicación desconocida. Diez figuras se pararon en dos manos separadas, todas vistiendo largas capas negras con nupes rojas. De repente, una gran criatura parecida a una planta apareció de una pared cercana. Líder Sama, podemos tener un problema dijo la planta mientras se abría, revelando a un hombre con la mitad de la cara negra y la otra blanca. ¿Qué pasa Zetsu? Dijo la sombra de un hombre alto con ojos de color púrpura metálico con cuatro anillos rodeando una pequeña pupila punteada. Es el anfitrión de Kyuubi dijo la mitad blanca Sasuke Uchiha y Kabuto Yaku si lo acababan de matar la mitad negra terminó. Esto hizo que la mayoría del grupo mirara a su compañero Uchiha. Oye, no es que tu hermano pequeño Itachi no hay forma de que pueda vencer al Kyuubi brat, ese pequeño pedazo de mierda incluso logró burlar nos dijo Kisame. Dejó la aldea para unirse a Orochimaru, pero el mocoso Kyuubi y varios otros ninjas oja fueron tras ellos. Esa marca de maldición suya es fuerte en su segunda etapa, fue capaz de igualar ese maldito golpe rubio por golpe incluso mientras usaba una cola de su capa, Naruto Uzumaki era fuerte aunque podía usar dos colas sin perder el control, bastante impresionante para alguien tan joven, desafortunadamente cuando derrotó a Sasuke dejó caer la capa y fue entonces cuando Kabuto apareció. El pequeño Gaki estaba lejos estaba cansado para defenderse pero no renunciaba a su misión. Kabuto se burló de él antes de que el Uchiha acabara con su vida y lo arrojara al río, dijeron ambos Zetsu. ¿Kabuto? No era ese uno de tus espías a Sori Senpai dijo un hombre con una máscara naranja supongo que deberías haber elegido a otra persona para espiar a Orochimaru como Tobi, Tobi es un buen chico, nunca hubiera matado a un Hinchurik y nosotros se suponía que iban a capturar, finalizó. Cállate Tobi, le di órdenes de hacer cualquier cosa que Orochimaru le ordenara. No pensé que sería tan estúpido como para matar a la nave Kyuubi dijo Sasori aunque estaba molesto porque uno de sus objetivos se había ido. ¿Estás seguro de que está muerto? ¿Has visto el cuerpo? Dijo el líder. No líder Sama, no nos ha dicho que no intentemos capturarlo o interactuar con él y que solo miremos, no pensamos en asegurarnos de que estaba muerto. Entonces ve a buscarlo y mira a Konoha para cualquier noticia si puedes encontrarlo y es seguro intentar capturarlo, pero solo si está solo e inconsciente, dijo el líder. Zetsu se fue con una reverencia y desapareció en la pared. El líder le dijo al resto del grupo que los planes no habían cambiado, pero había un miembro que no estaba interesado, estaba pensando que pudo haber cometido un terrible error hermano pequeño tonto. Dos días después, Tsunade estaba sentada en su oficina, el grupo de exploración había regresado con las manos vacías alegando que no había rastro de Naruto, por lo que tuvo que cancelar la búsqueda. Así que se ha ido y dijo una voz desde la ventana. Hiraiya, ¿dónde estabas? Naruto te necesitaba y tú que, dejaste para escribir tus malditos libros pervertidos y ahora está muerto. Tsunade escupió las últimas palabras con la esperanza de picar al sabio sapo pervertido. Hiraiya se quedó ahí sentado con los ojos cerrados como si estuviera contemplando qué decir sobre su alumno caído sabes que lo que pasa con Naruto es, que nunca fue muy bueno para ser normal dijo el viejo sabio sapo. ¿De qué estás hablando Hiraiya? Escúpelo, ahora Tsunade dijo que su puño comenzó a temblar de rabia. Bueno, por ejemplo, sus heridas, cortes profundos en la cara y brazos, labio roto, hemorragia interna y, finalmente, tos chidori en el pecho, un hombre normal habría muerto mucho antes, dijo Hiraiya con una expresión pensativa en su rostro. ¿Cómo sabes eso, y con tanto detalle, tienes el cuerpo, no? ¿Dónde está? Demandó Tsunade. Oh, es seguro dijo el hombre de cabello blanco. Es lo que me da, necesitamos tener un funeral para él y necesito verlo por mí mismo ordenó Tsunade. H.M. No fue la respuesta de los sabios. ¿Qué? Gritó el ocaje listo para golpear al viejo super pervertido. Dije que no porque ves que cualquier hombre normal habría muerto mucho antes en la vida de Naruto, pero Naruto está lejos de ser una persona normal, ¿no es así? Dijo sabiamente Hiraiya. ¿De qué estás hablando ahora? Dijo Tsunade pero luego sus ojos se abrieron de par en par al darse cuenta de que está vivo donde está él. Pueblo lo necesita, dijo la primera sonrisa que había puesto desde que vio por primera vez su chaleco hecho jirones. De hecho, creo que encontrarás que él no ve que hubo una regla pasada por Sensei que nos permitió como Sanin elegir a nuestro aprendiz y se les concederían las mismas libertades que a nosotros dijo Hiraiya. Sí, lo sé, pero ¿qué tiene eso que ver con por qué no traerás a Naruto de regreso a la aldea? Dijo Tsunade todavía confundida pero sonriendo porque su hermano pequeño en todo menos sangre todavía estaba vivo. Me sorprende que te hayas olvidado considerando cómo hiciste lo mismo que yo voy a hacer durante años bromeó Hiraiya feliz de ver a su enamorado sonreír de nuevo. Todavía no te sigo dijo el okage comenzando a molestarse. Me llevaré a Naruto fuera del pueblo conmigo. De la misma manera que lo hiciste con Shizune y Orochimaru lo hiciste con Anko, como aprendiz de Sanin, él tiene fronteras abiertas para ir y venir de Konoha como nos plazca siempre y cuando seamos leales. Solo puedes ordenarnos que regresemos si puedes encontrarnos y tienes una razón específica. Ahora me voy a llevar a Naruto y cuando termine con él será tan fuerte como yo, si no más fuerte, puedes intentar encontrarnos si quieres pero no lo recomendaría después de todo, la única forma de llegar es conociendo el camino, nos vemos en Tsunade y me de unos años dijo Hiraiya y dejó de existir. Maldita sea, un clon de las sombras, así que lo has llevado con los Toadse, ¿qué estás planeando? Dijo Tsunade tan suavemente que solo ella pudo escuchar con Naruto. La cálida luz del sol brilló sobre el Naruto despierto, lo primero que sintió fue un dolor en el pecho y un dolor de cabeza que le partía. ¡Guau, qué diablos me pasó! Dijo Naruto mientras comenzaba a abrir los ojos. ¿Ancianos, se está despertando, qué hacemos? Dijo una voz familiar junto a su cabeza que hizo que Naruto abriera completamente los ojos y observara su entorno. Estaba en lo que parecía ser una pequeña cabaña de madera al lado de plantas exóticas como las que Naruto había visto alguna vez y se podían ver estatuas gigantes de piedra de Toadse en la distancia alrededor de una pequeña cascada de lo que parecía aceite. Sentándose notó dos sapos mirándolo. Kiki, Tatsu, ¿qué haces aquí? ¿Qué es este lugar? Preguntó el rubio. Este es nuestro hermano dijo Gama Kiki mientras Gama Tatsu solo miraba con una sonrisa. ¿Tu casa, a qué te refieres? Preguntó Naruto mirando a su alrededor con la esperanza de encontrar más respuestas. ¿Quiere decir que estás en la casa del monte Mjobokuzan del sapo? Dijo una nueva voz detrás de él. Fukusaku Hiji, ¿cómo llegué aquí en la cima de una montaña? Lo último que recuerdo es que Sasuke teme me golpeó en el pecho, y me arrojaron al agua preguntó Naruto todavía confundido. Ah, bueno, ves que Naruto Chan Hirai ya había venido a vernos sobre tu entrenamiento, pero tuvo que quedarse unos días para ver al gran sapo. Sin embargo, al salir vimos algo preocupante, tu nombre comenzó a desvanecerse de la piedra de los invocadores. Eso nos dice quiénes eran nuestros invocadores actuales. Ahora, la única forma en que esto es posible es si estabas muriendo o cometiste algún tipo de traición al clan Toad, dijo Fukusaku recibiendo un asentimiento de Naruto en comprensión. Bueno, Hirai ya comenzó a rogarnos prácticamente entre lágrimas que te trajera aquí y te ayudara, así que configuramos la matriz de sellos y usamos un jutsu de invocación inverso para traerte aquí y debo decir que estabas en mal estado, dijo Fukusaku. Bueno, supongo que te debo la vida, entonces dijo Naruto ¿Cómo puedo pagarte? ¿Puedes pagarnos haciéndote más fuerte y haciendo que los invocadores de sapos sean aún más temibles? dijo la inconfundible voz de Hirai ya desde la ventana mientras saltaba a la habitación. ¿Puedes apostar eros en Inakare de los sapos la convocatoria más venerada de la historia? dijo Naruto decidido a enorgullecerlos. Bien porque durante los próximos años no vamos a hacer nada más que entrenar dijo Hirai ya. ¿Puedes apostar cuando vamos a volver a Konoha para que podamos empezar? preguntó el rubio. No estábamos. Vamos a entrenar aquí mismo y comenzaremos cuando estés mejor y cuando termine contigo, serás una de las personas más fuertes del mundo dijo el sabio sapo con confianza. No iban a regresar. ¿Pero por qué, que hay de Yujichan, Tsunade Baachan y todos los demás? Probablemente ni siquiera sepan si estoy vivo preguntó Naruto en pánico pensando en lo que Yujito estaba haciendo ahora mismo. Me ocupé de Tsunade y me pero creo que deberías escribir una carta para ese gatito tuyo. No creo que ella me dejaría vivir si le dijera que te llevaré por unos años. Hirai ya se estremeció ante la pensó en enfrentar a una kunoichi enfurecida después de decirle que no podía ver a su nuevo novio durante unos tres años y la idea de que ella fuera una hinchuriki hizo que la decisión de no hablar con Yujito fuera una obviedad. Hm bien, ¿pero por qué tengo que entrenar aquí y no en ningún otro lugar? Dijo Naruto genuinamente confundido sobre por qué tuvo que dejar Yujito por quién sabe cuánto tiempo. Debido a que este es el único lugar donde podemos capacitarte en todas las artes que necesitas, primero vamos a trabajar en tu sellado hasta que estés a mi nivel, quiero que leas todo esto, estás listo para el curso de maestría y estos son todos los libros que he leído sobre sellar dijo Hirai ya sacando un pergamino y colocándolo en su mesa. Entonces vamos a trabajar en tu taijutsu y ninjutsu, vas a lograr algo que ni el yondaime, Kakashi, ni siquiera yo podríamos, no importa cuánto lo intentemos, vas a completar el rasengan dijo Hirai ya con orgullo. ¿A qué te refieres con completar el rasengan lo he dominado dijo el rubio? Sí, pero el rasengan es un jutsu incompleto, el yondaime siempre tuvo la intención de agregarle su elemento, pero nunca pudo hacerlo funcionar, creo que puedes dijo Hirai ya finalmente la razón principal por la que estamos aquí es en jutsu, vamos a hacerte un sabio sapo de pleno derecho, supongo que debería ir a trabajar entonces. No puedo entrenar físicamente por unos días, pero aún puedo leer estos libros dijo Naruto abriendo el sello solo para ser cubierto por una avalancha de libros de pergaminos y notas escritas a mano. La hago par de años. Bien, ahora si puedes completar todo tu entrenamiento te contaré todo sobre tus padres dijo Hirai ya esperando para medir la reacción del rubio. ¿Lo que saben mis padres? ¿Por qué nadie me lo ha dicho nunca, qué quieres decir con que tengo que completar el entrenamiento primero, allí mis padres merezco saberlo? Naruto rabió emocionado y un poco molesto porque Hirai ya se lo mantendría lejos de él. Sé cómo te sientes Naruto, pero le prometía a Sarutobi sensei que no te lo diría hasta que estuvieras listo y lo suficientemente fuerte para defenderte de casi todos los problemas que se suponía que debías ser cuando hiciste Honin, pero estoy haciendo una excepción, necesitas terminar tu entrenamiento en Yobokuzan y te diré, solo piensa en ello como un incentivo adicional dijo Hirai ya calmando a Naruto. Está bien Herosenin, confiaré en ti, pero si solo dices esto para que entrene más duro, te haré pagar y con eso, Naruto volvió a su libro decidido a aprender todo lo más rápido posible para que finalmente pudiera saber quién era su los padres eran. Bueno, funcionó, es aún más serio que antes, pero ahora me siento mal, él sabe que lo sé, pero no se lo diré, pero supongo que al menos él sabe que planeo decírselo para que no pueda estar del todo mal. Pensó el sabio Sato mientras dejó al rubio con sus estudios. Con Yujito unas horas después, la mujer rubia había estado llorando en el campo de entrenamiento durante más de un día, estaba sucia y hambrienta, pero no le importaba que lo único que le importaba se hubiera ido, ni siquiera se inmutó cuando sintió que algo se acercaba. Un pequeño Sato se sentó al lado de la Hinchuriki que lloraba sin querer asustarla pero también queriendo que lo notaran, él graznó con cansancio cada vez más fuerte hasta que la chica finalmente giró la cabeza para mirarlo. Yujito miró al sapo, no se veía normal y luego recordó un tiempo que había pasado con Naruto en su viaje de regreso a Konoha. Escena retrospectiva. El grupo caminó hablando sobre qué Jutsu estaban aprendiendo o querían aprender aún en las primeras etapas de su relación cuando Naruto sacó a colación el tema de la invocación a Shizune. Ei Shizune Nechan, me preguntaba, vi a Baachan convocar a esa gran babosa. Me preguntaba si habías firmado el contrato de babosa, dijo la rubia de pelo puntiagudo. No, no, las babosas son un gran activo en Jutsu médico, pero no tengo los niveles de chakra requeridos para convocar a Katsuyu y ella es muy exigente con sus invocadores, solo Tsunade-sama ha podido firmar con éxito el contrato de las babosas. Kunoichi de pelo negro informó al grupo. Oh, es una pena, ¿qué pasa con una de las otras convocatorias como los perros de Kakashi-sensei o las tortugas de Bush y Brow-sensei? No tienen la enorme convocatoria de jefes que tienen los sapos o las babosas, pero son realmente útiles, dijo Naruto. Bueno, eso es cierto, pero nunca he tenido la oportunidad de firmar un contrato que no sean las babosas porque siempre estaba de gira, dijo Shizune. ¿Qué hay de ti Yuhi-chan? ¿Tienes una citación? Al chico le preguntó a su compañero rubio. No, como no tiene muchos contratos de convocatoria, tenemos los osos y algunos otros pero no los he visto, admitió Yuhito. Oh, eso es una pena, las convocatorias son increíbles, es como si pudieras llamar a un amigo cuando lo necesites, dijo Naruto corriendo a través de algunas señales con las manos y apareció un pequeño saco rojo con una camisa azul. Tu hermano que necesitas, dijo el sapito rojo. Nada realmente Kichi, solo quería que conocieras a un nuevo amigo mío, Yuhi-chan, este es Gamakichi. Gamakichi, este es Yuhi-chan, dijo Naruto. Mientras el pequeño saco extendía una pequeña mano para estrecharla, Yuhito aceptó riéndose de lo estúpida que era. Debe mirar estrechar la mano con un saco. Wow hermano, ella es bonita, seguro que no. ¿Cómo elegirlos? Dijo Gamakichi haciendo que los dos rubios se sonrojaran mientras caminaban por la calle. Fin del flashback. Gamakichi eres tú. Preguntó Yuhito todavía sollozando y secándose las lágrimas de sus ojos. Oye. Recibí una carta para ti, no sabes lo que dice. De todos modos estoy haciendo mi trabajo, nos vemos dijo Gamakichi mientras dejaba la carta y resoplaba. Yuhito abrió lentamente la carta y ella se echó a llorar, aunque ahora eran lágrimas de alegría. Para mi hermosa Yuhi-chan, lamento mucho no poder regresar contigo y tener esta conversación en persona, pero ese maldito Erosenin dice que quiere que me quede aquí hasta que sea lo suficientemente fuerte como para luchar contra los ninjas de rango ese. Supongo que debes estar molesto porque te hice preocupar, pero te lo dije antes de que no moriría, no hasta que me convierta en Okage y ciertamente no antes de verte de nuevo. Hay tantas cosas que quiero decirte, pero no me gusta donde estoy cuando vuelvo a casa. Pero una vez más no se me permiten, estúpidas precauciones de seguridad. Solo quiero que sepas que estoy vivo y te amo con todo mi corazón y siempre lo haré. Tuyo por siempre Naruto. PS. Enviaré a Kichi con nuevas cartas para que podamos mantenernos en contacto todas las semanas, adiós y estar a salvo, hermosa. Yuhito leyó y releyó la carta, lágrimas de alegría aún caían de su rostro mientras se levantaba lentamente y se dirigía de regreso a la aldea. Será mejor que te pongas muy fuerte rápido Naruto-kun, no quiero tener que esperar mucho tiempo para verte de nuevo. Lugar desconocido al día siguiente. El grupo de 10 apareció en los dedos de la estatua nuevamente y esperó a que Zetsu no esperara mientras creciera del suelo. Zetsu, ¿qué tienes que informar? Ordenó el líder. El Kyuubi Hinchuriki está vivo líder Sama, sin embargo no sabemos dónde está, fue llevado por Hiraiya de los Sanen y no le ha dicho a Okage ni a nadie en la aldea donde dijo Zetsu. Muy bien, encuéntrelo y mire ahora cómo el resto de ustedes vuelve a recaudar fondos, necesitamos estar listos para movilizar en poco más de 3 años, dijo el líder justo antes de que su imagen desapareciera. Capítulo 19. Comienza. El sol comenzaba a ponerse sobre Konoha, los diversos equipos de Shinobi estaban haciendo sus negocios sin preocuparse en el mundo, habían pasado 3 años desde la desaparición de un cierto rubio tonto y habían dejado la aldea más tranquila de lo que había estado durante 13 años. Años. En un claro detrás de la oficina del Okage, Sakura Haruno y el Okage estaban entrenando trabajando en sus habilidades tácticas y taijutsu. Definitivamente has mejorado a Sakura, estás más que lista para salir al campo. Sé que no tienes un equipo en este momento, pero puedo ponerte a ti y a Kakashi en una celda de apoyo trabajando con el equipo anti Akatsuki, dijo Tsunade. Impresionado con cuánto ha crecido su estudiante en los últimos tres años. Gracias Tsunade-sama, será bueno trabajar con Kakashi-sensei de nuevo dijo Sakura estirándose para calentarse después del entrenamiento. Perder a Sasuke-kun fue bastante malo, pero ni siquiera he visto a Sai desde que vino y nos dijo que se estaba transfiriendo del equipo 7. Tsunade miró a la chica que tenía un poco de irritación por la forma en que todavía decía el nombre de Sasuke con el sufijo, Kun, pero además de entristecida, Sakura había sido abandonada por sus compañeros de equipo. Ve a divertirte el resto del día Sakura, te lo mereces, podemos llevarte de regreso a las misiones con Kakashi mañana. Con todo el trabajo que haces en el hospital junto con nuestro entrenamiento aquí, me sorprende que hayas logrado encontrar tiempo para hacer los exámenes de Chunin. La última vez dijo el Okage en otro lugar del pueblo. Kakashi caminaba por la calle principal con su nuevo libro favorito. La última copia de Ichaicha fue esclarecedora para el ninja copia, especialmente cuando miró debajo de debajo. El libro que Hiraiya había escrito esta vez en todo su esplendor obsceno era la historia de un niño y una niña un poco mayor que se enamoraron, pero se separaron después de una guerra y solo pudieron permanecer juntos por cartas hasta el día en que finalmente se reunieron. A Kakashi le gustó la línea de la historia, pero lo que realmente lo hizo sonreír fueron los nombres de los personajes Nakuro Uzaki y Yujirike. No hace falta decir que el ninja copia ya había terminado el libro varias veces. Kakashi estaba caminando perdido en el camino de la vida cuando llegó un Anbu diciéndole que estuviera en la oficina del Okage a las 5 am. Mañana ella parece estar aprendiendo a decirme que venga antes, sin embargo sé que nunca está allí antes de las 8. Mientras Kakashi caminaba todavía consumido por las páginas que describían lo que podría considerarse un comportamiento altamente inapropiado entre Nakuro y Yujiri, los pensamientos de Kakashi se dirigieron a lo que el hijo de su sensei estaba haciendo ahora. Yoboku-san maldito seas erosenin, terminamos nuestro entrenamiento programado hace meses. Aprendí todo lo que querías que aprendiera, diablos, incluso puedo vencerte en nuestros palos casi la mitad del tiempo. ¿Por qué todavía estamos aquí? Quiero ir a casa dijo Naruto. Desde donde estaba sentado con varias matrices de sellos en las que estaba trabajando frente a él extendidas. Naruto había cambiado, 3 años de entrenamiento ininterrumpido tendería a tener un efecto en el cuerpo de una persona, también ayudó el hecho de que los sapos no supieran cómo cortar el cabello. Ahora medía poco más de 6 pies de altura, un poco más bajo que Jiraiya, usaba sandalias ninja negras junto con pantalones ambúnegros, una camiseta azul ajustada con un remolino de Uzumaki en la espalda se aferraba a su cuerpo mostrando su estómago y pecho bien definidos. Sus brazos ahora estaban muy tonificados, pero no como un físico culturista. La constitución de Naruto era delgada y atlética, tenía dos sellos tatuados en cada brazo que parecían pequeños demonios shuriken, ubicados en la parte superior del bíceps, sólo eran visibles cuando su camisa estaba puesta. Su rostro había perdido toda su grasa de cachorro mientras aún era redondo y exudaba alegría y calidez, también era angular y elegante, su cabello había crecido, todavía puntiagudo, a menudo se recortaba la espalda a él mismo, por lo que el flequillo que enmarcaba su rostro llegaba hasta la barbilla y el cabello. Sólo fue mantenido fuera de sus ojos por su tallite. Oye, ¿qué le pasó a Jiraiya sensei, y aquí pensé que por fin iba a obtener un poco de respeto? Aún hay más que puedes aprender Gati, aún no has descubierto los sellos de tiempo y espacio de tu padre dijo Jiraiya sabiamente. Te volviste erosenin de nuevo cuando nos usaste a mi y a Yujichan como inspiración para tu pervertida historia, ¿y por qué no puedo hacer estos sellos en Konoha? Ni siquiera puedo entender la mitad de esto, el único que he podido averiguar es el tiempo barrera de absorción de espacio dijo Naruto trabajando solo con su entrenamiento. Naruto tenía un gran respeto y afecto por el viejo pervertido pero a Naruto no le hizo gracia cuando encontró una copia del último Ichaicha y vio que estaba basado en su relación con Yujito. Bueno, eso es más de lo que nunca pude hacer con esos sellos, y si regresaras a Konoha ahora no tendrías tiempo para trabajar en ellos, Tsunade te tendrá en misiones todo el tiempo, apuesto a que a tu papá le hubiera encantado pasar tiempo aquí para trabajar en sus sellos, dijo el sabio Sako Mayor. Eso puede ser, pero tuvo que dejar a mamá durante tres años a la vez. Se quejó Naruto. Oh, así que a eso se trata, no te importa volver a Konoha en absoluto, solo quieres volver a ver a tu novia, no te preocupes cuando regresemos, estoy seguro de que podemos encontrar la manera de hacerlo. Verla bromeó Jiraiya. Eso no es todo dijo Naruto con un pequeño rubor que delataba la mentira bien, podemos quedarnos más tiempo, pero podemos al menos entrenar por un tiempo. Dejaré un clon para que trabaje en esto. Estos sellos me están haciendo la cabeza, se quejó Naruto. Bien, pero no en modo Saje, no puedo hacerlo tan bien como tú y me hace lucir peor que Kisame y ese tipo es más pez que hombre murmuró Jiraiya un poco molesto. Simplemente no quieres usarlo porque sabes que siempre gano cuando peleamos con Kumite Rana dijo Naruto con confianza. Tus reservas son más grandes y duran más, no es que ganes, es que te quedas con la carga completa por más tiempo, dijo Jiraiya irritado porque no había golpeado a su estudiante en los últimos sparsusando Senjutsu. Lo que sea Erosenin, todavía no puedo creer que todavía te crezca esa enorme nariz cuando la usas al menos ya no tienes hazaña palmeada. El rubio se rió suavemente. Cuando se levantaron y comenzaron a caminar hacia su área de entrenamiento favorita. Ubicación desconocida. Es hora de Sasori, Deidara vas a capturar al Ichibi, no me falles dijo la figura espectral con ojos morados. Sí, líder Sama, tenemos un plan y lo pondremos en acción de inmediato dijo Sasori. El Hinchuriki no sabrá que lo golpeó, si dijo Deidara con confianza. No te confíes demasiado, es un Hinchuriki y, por lo tanto, peligroso, este también es un Kaje del que estamos hablando, tiene toda una aldea a su alrededor, dijo el líder con una seriedad mortal. Estará bien líder Sama, nada puede resistir mi arte, es una maravilla, sí exclamó Deidara con orgullo. Deidara Senpai es fuerte, seguro que no querría pelear contra ese gran tanuki sin ayuda, dijo el hombre de la máscara espiral naranja. Y es por eso que no eres miembro de pleno derecho del grupo Tobi, eres inútil, sí, dijo Deidara. Au Deidara Senpai, ¿por qué tienes que ser tan malo? Gritó Tobi. Deidara estaba a punto de golpear a Tobi en respuesta, pero fue detenida por el líder basta de ustedes dos, ahora Sasori, confío en que puedan llevarse a Deidara y a usted mismo a su antiguo pueblo sin problemas. Por supuesto que tengo varios espías trabajando para mí en áreas importantes del consejo y el ejército de Suna, entrar o salir no será un problema, dijo Sasori. Muy bien, estás despedido, Kakazu, Idan, necesito que comiences a dirigirte hacia Kumo, tu objetivo a menudo viaja entre Kumo y Konoha ya que es una emisaría entre las aldeas. Debes esperar unos días después de que Ichibi está sellado y luego actúa, todavía necesitamos que recolectes fondos mientras esperamos para que cualquier caza de recompensas que hagas sea aceptable mientras tanto el líder terminó antes de desaparecer de la vista seguido por los otros miembros restantes. Al día siguiente Konoha, el sol todavía estaba saliendo cuando un halcón voló hacia la aldea con una carta de prioridad para ser entregada al escuadrón de descifrado en la torre Okage. En ese momento, Tsunade estaba esperando la llegada de un Kakashi ataque que se podía encontrar hablando con sus antiguos compañeros de equipo y sensei en la piedra conmemorativa a medida que pasaba el tiempo. En la oficina estaban actualmente Sakura Aruno, Shikamaru Nara y Temari Subaku. Ga, ¿dónde está ese sensei mío? ¿No puede llegar a tiempo? Gimió Sakura. No sirve de nada llorar por eso, al menos con un sensei perezoso como ese tienes tiempo para sentarte y mirar las nubes, desearía que fuera tan fácil tener que trabajar en los exámenes de Chunin es demasiado problemático dijo Shikamaru. ¿Sigues quejándote de tener que trabajar por una vez, olgazán, ya está hecho, no más trabajo, entonces ¿por qué sigues quejándote? Dijo Temari. Kami, debes ser el segundo rubio más problemático que hay dijo la perezosa Nara. ¿Segundo? ¿Quién es el primero? Preguntó Sakura. Naruto, por supuesto, simplemente se levanta y desaparece para entrenar con Hiraiya-sama. No dice adiós ni nada, ¿quién sabe dónde o incluso qué tan fuerte es ahora? Es una forma de pensar en algo problemático respondió perezosamente el ninja de pelo de piña. Sí, supongo que tienes razón. Me pregunto ¿dónde está? ¿Has escuchado algo Tsuna de Sama? Preguntó Sakura. No, nada, solo las cosas que he visto o escuchado de Hiraiya o Naruto durante los últimos tres años son las cartas de Hiraiya con información de su espía y el ocasional saludo a Baachan de Naruto, nada sobre su entrenamiento o dónde está y cuando regrese, él pagará dijo Tsuna de enojada porque su pequeño hijo adoptivo todavía estaba fuera de la aldea sin decir nada si realmente quieres saber cómo o dónde está Yujito, Ni sería la persona a quien pedirles que se mantengan en contacto a través de sus sapos. Ella no está en el pueblo en este momento de todos modos, se fue para regresar a Kumo hace unos días, al menos sabemos que el apartamento de Naruto está siendo cuidado, ya que ella ha estado viviendo allí cuando estuvo en el pueblo Shikamaru dijo que antes de que pudieran continuar esta conversación fueron detenidos por un recién llegado. Yo. Vino la inconfundible llamada de Kakashi mientras atravesaba la puerta de la oficina del Okage. Llegas tarde. Sakura gritó haciendo que los ocupantes de la habitación se estremecieran. Tsuna de había intentado evitar que sus pupilas chillaran y en su mayor parte funcionó, pero la siempre tardía de su sensei había provocado una recaída. Eh lo siento, estaba caminando aquí y este objeto brillante me desvió, pensando que podría ser peligroso, lo seguí pero resultó ser un globo dijo Kakashi dando su famosa sonrisa de ojo y sacando un globo plateado brillante de la nada. Wow eso es brillante, oye, espera un segundo, mentiroso. Sakura gritó un preferirías, me perdí en el camino de la vida dijo sabiendo que frustraría a su estudiante. No gritó en represalia. Suficiente. El Okage exigió terminar con el pequeño desacuerdo de Sakura y Kakashi te he llamado para decirte que una vez más estarás trabajando con Sakura como equipo 7. Ahora, para tu primera misión, quiero que, el Okage no pudo terminar de dar. Orden cuando la puerta se abrió y un Chunin entró corriendo agitando un trozo de papel. La carta urgente de Okage Sama de Tsuna es una emergencia dijo el Chunin frenéticamente mientras le entregaba la carta a Tsuna de antes de irse. La rabosa Sanin analizó la nota con los ojos muy abiertos cuando se dio cuenta de lo serio que era. No se dio cuenta, sin embargo, el pequeño saco en el alféizar de la ventana desapareció. Equipo 7, tu primera misión es acompañar a Temari de regreso a Tsuna y luego debes ayudar de cualquier manera a la recuperación del kaze Kage Garra dijo el Okage haciendo que todos los ojos en la habitación se agrandaran. Shikamaru, necesito que lleves esta carta al departamento de inteligencia y la envíes a Kumo, aunque creo que ya la habrían recibido, es importante que sepan que los Akatsuki están en movimiento por fin ordeno Tsuna de. Shikamaru hizo una reverencia, tomó la carta y dejó la oficina. Ahora te sugiero que te vayas de inmediato, intentaré enviar refuerzos en un día o dos despedidos ordenó Tsuna de y se volvió para mirar por la ventana Jiraiya, Naruto, ahí estás ahora es cuando más te necesitamos. Camino a Suna más tarde ese día. El grupo de Kakashi Temari y Sakura corrió por el bosque saltando de rama en rama. Temari, ¿qué tan lejos estás una sin un equipo? Estaba acostumbrado a reemplazar a otros ninjas en los últimos años, así que nunca había salido de esta manera antes dijo Sakura. Oh, a esta velocidad que es bastante rápida si descansamos bien todos los días, diría que tres días, dijo la rubia de cola de cerdo. Oh, está bien, espero que podamos llegar a Suna a tiempo para rescatar a tu hermano, pero ¿por qué alguien querría llevárselo de todos modos? Quiero decir, él es el kazecaje que comenzaría una guerra tanto con Tsuna como con Konoha preguntó Sakura. Los Akatsuki y Sakura y no están detrás de Garrago el kazecaje, están detrás de lo que él sostiene, dijo Kakashi. Lo que sostiene a qué te refieres Kakashi sensei preguntó la pelirrosa. Pero fue Temari quien respondió. Piensa en los exámenes de Chunin hace tantos años que viste a Garra transformarse en el tanuki gigante, estoy segura Sakura asintió con la cabeza, ¿cómo podía olvidar una experiencia tan aterradora? Bueno, eso no es solo una técnica avanzada de manipulación de arena. Ese era el espíritu de arena Tsukaku, el Ichibino tanuki y el primero y más débil de los Bihulu Temari terminó con un suspiro fue sellado en Garra antes de su nacimiento por nuestro padre para convertirlo en un arma para Tsuna. Sakura se sorprendió de que Garra tuviera una criatura como esa sellada dentro de él y eso la hizo preguntarse si había otros, una pregunta que Kakashi respondió momentos después. Eso es lo que buscan los Akatsuki, quieren los 9 Bihulu y los obtendrán extrayendo al demonio de su anfitrión, esto es lo que llamamos Hinchuriki, lo que significa el poder del sacrificio humano, son personas que son rechazadas allí toda la vida y rara vez aceptado, sin embargo, también retienen a los demonios que tienen de destruir todo lo que los rodea, son héroes pero la mayoría de las veces son tratados como lo que sostienen o, como Garra, nada más que un arma, dijo Kakashi con la esperanza de que su estudiante no lo hiciera. No haga más preguntas sabiendo que era inteligente y que todo lo que le habían dicho en la academia era que Kyugi, la más fuerte de las Bihuu, estaba muerta. Oh, lo entiendo, así que Konoha tiene un Hinchuriki y cuestionó Sakura encontrando el tema interesante e inquietante. Kakashi maldijo mentalmente si, tenemos un Hinchuriki en Konoha, pero el Sandai me pasó una ley de ese estado si hablamos de quiénes o qué le dicen a alguien, es un crimen que se castiga con la muerte, se hizo para intentarlo. Y deje que el anfitrión viva una vida normal y haga amigos y sea feliz, lo que son tan pocos Hinchuriki, que a menudo se vuelven ninjas perdidos o mentalmente inestables por el maltrato, dijo el ninja copia. Siento pena por ellos, deben vivir vidas horribles si la gente los teme y los odia como tú dices dijo Sakura deprimida preguntándose quién era la pobre persona en Konoha que tuvo que lidiar con esta carga. Conoces a una kunoichi que solía tratarme como su hijo me dijo una vez antes de que un Bihulu pueda ser alojado, debes llenar el recipiente con amor, entonces incluso el Hinchuriki más solitario puede vivir una vida feliz y sé que los padres del actual Hinchuriki de Konoha lo amaban más que a nada dijo Kakashi pensando en Kusina ya a pesar de la carga que llevaba siempre estaba sonriendo, al igual que Naruto. Nyoboku-san Naruto estaba actualmente sentado en una pequeña hoja de madera en la cima de una montaña alta meditando cuando sintió que su sensei se acercaba. Oye, Gaki, es hora de ir a buscar tus cosas, es hora de irse dijo Hiraiya con un ligero toque de urgencia en su voz. ¿A qué ir a casa? Está bien. No puedo esperar a ver a Baachan y los demás otra vez, y luego ir a ver a Yujichan, oh, espero que esté en la aldea cuando lleguemos allí, sé que se ha estado quedando en mi casa. Naruto gritó emocionado de regresar a Konoha e incapaz de contenerse. ¿No vas a Konoha? dijo el sabio mayor sin rodeos. ¿Eh a dónde vamos entonces? El rubio cuestionó. Bueno, vas a ir a Asuna, Garra ha sido capturada y sé que no quieres dejar que se salgan con la suya, voy a ir a ver a Tsunadeime y con suerte no a mi muerte porque te robé Hiraiya dijo riendo entre dientes al final, aunque estaba bastante nervioso al enfrentarse a su antiguo compañero de equipo. No, porque tenía que ser Garra, porque siempre le pasan cosas malas y Yujito me dijo en una carta que acababa de convertirse en Kaze Kage también, esto no es justo, ¿cuánto tiempo hasta que podamos invocarme en reversa? Ahí dijo Naruto decidiéndose a ayudar a su amigo. Gamakiro está allí configurando la convocatoria inversa ahora mismo, así que ve a buscar todo lo que necesites para una misión. Me llevaré el resto de tus cosas a Konoha conmigo, oh, y una cosa más, habrá un equipo llegando. De Konoha en unos dos días espera a que lleguen antes de mudarte dijo Hiraiya haciendo un puchero del rubio. Oh, vamos a Rosenin, puedo tomarlos, dijiste tú mismo que enviarían a los miembros más débiles contra los Bijunu más débiles y, no, esperarás, no me importa incluso si pudieras tomar dos ninja de rango S, esperarás a desde Konoha para llegar y luego seguirás al oficial al mando es que entendido dijo Hiraiya en un tono de mando interrumpiendo al confiado Naruto. Si sensei dijo Naruto sin llamarlo Erosenin para mostrar que hablaba en serio y que a pesar de las bromas, realmente respetaba al viejo pervertido. Iré a buscar mi equipo ahora dijo Naruto corriendo. Cuando regresó, vestía su camisa azul y pantalones negros, pero también tenía una gabardina de color rojo oscuro con llamas negras en la parte inferior. Oye Erosenin, ¿cuál te parece rojo con llamas negras, azul con oro o blanco y rojo? Preguntó Naruto llevando otros dos abrigos de salvia. No creo que importe Gaki pero iría con el rojo, el blanco y el azul serían muy difíciles de ver en el desierto. Bromeo Hiraiya tomando los otros de la rubia ahora cuando llegues estarás como una una milla y media de suna, así que si te pierdes cuando puedas ver el lugar, te otorgaré mi premio al idiota del año por cuarto año consecutivo. Ese premio es una mierda, por supuesto que lo ganaría, no hay otras personas aquí para dárselo, y todavía digo que deberías haberlo ganado el año pasado para cuando te quedaste atascado en la pipa de Gamabunta, bromeó Naruto antes de decirlo. Desaparecido. Buena suerte chico, todavía creo que preferiría enfrentarme a dos ninjas de rango ese que enfrentar a Tsunade. Pensó Hiraiya mientras su estudiante desaparecía de la vista. Capítulo 20. Reuniones. La tierra del viento era una tierra seca y desértica, la rodeaban dunas de arena, había muy poca vegetación aparte de lo que se ve alrededor de los varios oasis pequeños que esparcen el paisaje y para alguien que nunca había estado allí antes y estaba acostumbrado a bosques o tropicales climas como el de Naruto podrían considerarse duros. ¿Por qué diablos traje esta gabardina? Naruto le gritó a nadie en particular cuando llegó a la cima de una duna de arena para probar por primera vez el calor del desierto, una pequeña rana se despidió de él antes de regresar al paraíso de la montaña. El calor en medio del día fue demasiado para Naruto, quien pronto decidió que ya era suficiente y lanzó un Jutsu Fouton para hacer circular la brisa a su alrededor y enfriarlo mientras caminaba hacia las gigantescas paredes de arena de Suna. La caminata le tomó a Naruto más tiempo de lo que pensaba, la arena no era útil para la tracción o la velocidad, si no fuera como mil grados aquí, este no sería un mal lugar para entrenar para la velocidad, la arena actuaría como mi restricción. Foka, pensó el rubio mientras se acercaba lentamente a una gran abertura en la pared de arena. Al llegar al muro de piedra lo detuvieron dos Chunin conturbantes en la cabeza y cubriendo ligeramente su rostro, uno era alto y tenía una cara larga con ojos verde oscuro, el otro era más pequeño y usaba lentes de sol, ambos usaban el uniforme estándar de Suna. Expresa tu propósito y negocio aquí en Suna exigió la pareja casi al mismo tiempo. Naruto Uzumaki Chunin de Konoha ha venido aquí antes de un escuadrón que debería llegar entre dos y tres días para ayudar en la búsqueda y rescate del cacé Kage Garra dijo Naruto formalmente. ¿Tienes papeles? Preguntó el más alto de la pareja. Naruto pensó por un minuto y asintió sacando su identificación de Konoha aquí esto debería ser suficiente ya que somos una nación aliada y mis privilegios fronterizos son aceptados aquí dijo Naruto entregándole al guardia su identificación. Wow, mira esto dijo el guardia más alto entregando la tarjeta de identificación a su compañero más bajo. Naruto Uzumaki Namikaze. Pueblo, Konoha Gakure. Descripción. Rubio puntiagudo, pelo ojos azules, altura. Seis pies uno pulgar a rango. Chunin y aprendiz a tiempo completo de Hiraiya de los Sanin. Habilidades. Información clasificada en poder de Hiraiya de los Sanin y el actual Okage Tsunade Senju. Otras notas. Como aprendiz de un Sanin, Naruto Uzumaki tiene un pasaporte abierto para irse y regresar a Konoha como le plazca y ha sido autorizado para la entrada a todos los aliados de Konoha Gakure como parte del acuerdo de libre comercio. Todas las partes deben firmar. Así que supongo que puedo entrar entonces preguntó Naruto. Los guardias solo asintieron con la cabeza en silencio, todavía les resultaba difícil de creer que Konoha permitiría a un joven ninja el derecho de ir y venir cuando quisieran, siempre y cuando se mantuvieran leales y ciertamente no uno con sangre Namikaze, incluso si él era el aprendiz de un legendario. Ninja. HM chicos buenos me recuerdan a Izumo y Kotetsu, apuesto a que esos pobres bastardos probablemente estén sentados en esa puerta en este momento pensó Naruto mientras caminaba hacia la ciudad. Mientras tanto en Konoha de hecho, Izumo y Kotetsu estaban sentados de guardia tratando de no quedarse dormidos, el único punto culminante del día había sido cuando el joven Konohamaru y su equipo volvieron a tener el deber de Tora. Los de Konohamaru Corp, como les gustaba llamarse a sí mismos, pensaron que sería una buena idea perseguir directamente lo que se conoce como el gato demonio de Konoha en lugar de atraparlo. Finalmente, al atrapar al gato en la cabaña del guardia, la pareja encontró bastante divertida la conmoción de los aldeanos arreglando los escombros. Demonios, si, finalmente la atrapamos, dijo Konohamaru mientras su rostro se convertía en un rascador. ¿Por qué seguimos recibiendo esta misión? Preguntó Moegi a sus compañeros de equipo. Es un castigo por conseguir el mejor tiempo pidiendo la ayuda de Yujito Neechan, resumió Udon. ¿Cómo se suponía que íbamos a saber que esta gata malvada no podía dejar a Neechan sola? Desde que empezó a venir a la aldea, Tora se ha vuelto peor, escapando varias veces al día, es casi más problemático que tenerla cerca se quejó Konohamaru. ¿Cómo puedes decir que Konohamaru, Yujito Neechan es tan agradable y nos deja saber cómo le está yendo a la jefa? Dijo Moegi escaldando a su amiga arañada. Sí, tienes razón, desearía que Nihisan regresara pronto, aunque no es lo mismo sin él, dijo Konohamaru con tristeza recibiendo asentimientos de sus compañeros de equipo. Mientras todo esto sucedía, Izumo y Kotetsu estaban apostando sobre cuánto tiempo le tomaría a Tora escapar de nuevo y el cuerpo de Konohamaru volvería tratando de atraparla. Va a ser hoy, solo tiene que ser que el gato se esté volviendo cada vez más astuto a lo largo de los años, es como una versión felina de Naruto, hace lo que quiere y la mitad del pueblo quiere matarlo y Izumo bromeó. Bueno, eso se parece muchísimo a Naruto dijo Kotetsu pensando en el rubio con cariño cuando algo lo sacó de este juerga. Un hombre alto de más de seis pies con una larga melena blanca flotando detrás de él y marcas rojas debajo de sus ojos caminaba hacia el pueblo. Hey, no es eso. Sí, pero ¿dónde está? No lo sé. Los guardias de la Puerta Eterna continuaron el proceso de preguntas y respuestas sin terminar mientras Hiraiya caminaba con orgullo a través de las puertas de la aldea y lentamente se dirigía a la Torre del Okage en silencio esperando que la paliza que estaba a punto de recibir no fuera tan mala como cuando ella lo atrapó. Investigándola. Torre Okage 30 minutos después. Así que Gai, esa es tu misión, te irás mañana y estarás de regreso para Sakura y Kakashi en Tsuna dijo Tsunade moviendo lentamente su mano hacia su gabinete de Saki que su predecesor usó para almacenar su cuestionable literatura. Josh, ayudaremos a mi eterno rival a salvar a nuestro aliado más joven, el joven KCKG, o correré 500 vueltas alrededor de Konoha con los ojos vendados, habló Gai haciendo su famosa pose de buen chico. Ok, Gai, estás despedido, ten a tu equipo listo para mudarse mañana a primera hora dijo Tsunade mientras lo veía irse. Después de que el hombre del Spandex Verde se había ido, Tsunade rápidamente fue por su Saki, pero se congeló cuando sintió una presencia detrás de ella. Hey Tsunade y me. ¿Me extrañas? Hiraiya preguntó con la esperanza de poder calmar el temperamento violento de sus amigos. Hiraiya. Tsunade gritó para que casi la mitad de la aldea pudiera estar aquí antes de enviarlo volando con un puñetazo. Una conmoción cerebral después. Bueno, te veo tan ardiente como siempre Tsunade dijo Hiraiya saltando por la ventana para hablar esta vez. ¿Dónde está Hiraiya? Preguntó Tsunade mirando a su alrededor esperando ver un mechón familiar de pelo puntiagudo aparecer en cualquier momento. No está aquí, dijo Hiraiya claramente. Que gritó Tsunade mientras golpeaba a Hiraiya de nuevo. Una segunda conmoción cerebral más tarde. Ahora dime dónde está Hiraiya ordenó Tsunade. Tsunade fue la única respuesta de Hiraiya. ¿Qué está haciendo allí? Preguntó el okager rubio, su rabia aún no había disminuido. ¿Qué, crees que dejaría que Akatsuki se llevara a su amigo y no haría nada? Preguntó Hiraiya. Bueno, no, pero lo dejaste ir sin retroceder en su camino hacia Tsunade. Si Akatsuki lo encuentra entonces Tsunade no pudo terminar la idea de perder a Naruto de esa manera. Je, si Akatsuki se encuentra con él, habrá problemas y hablará mucho más Keitachi Uchiha para derrotar a Naruto, de nuevo gracias al trabajo desellado de Naruto, Naruto es la peor pesadilla de Itachi, dijo Hiraiya con confianza. ¿Qué quieres decir con Keitachi es un especialista en Genjutsu? Naruto no tiene ninguna habilidad en Genjutsu, así que cómo va a cambiar eso el Fuinjutsu? Cuestionó Tsunade. Gracias a algunos sellos únicos y geniales de su propio diseño, Naruto ahora es inmune a todos los Genjutsu, el único Genjutsu que creemos que podría funcionar en su contra es el Tsukoyomi, pero Naruto es lo suficientemente inteligente como para que, si se enfrenta a Itachi, estará en modo sabio por mucho tiempo. Antes de que ese maldito Uchiha tenga la oportunidad de usar ese maldito Genjutsu dijo Hiraiya con orgullo. Estos sellos, ¿qué hacen si pudiéramos usarlos para nuestra fuerza ninja principal? Me daría un gran impulso a nuestra fuerza, dijo Tsunade. Bueno, lo sería, pero esos sellos son demasiado peligrosos para que los use cualquier otra persona que no sea Naruto y yo. Solo tengo uno, ya que no soy tan bueno para equilibrar los tipos de chakra como él, ves que Naruto hizo dos sella el primero que pensó como un dispositivo de detección, lo colocó sobre su pecho y se ilumina en rojo y lo quema levemente cuando se detecta un Genjutsu para ahorrar tiempo para que no tenga que detectar el Genjutsu el mismo, esto sería lo suficientemente seguro como para colocarlo en la mayoría de los shinobi. El segundo sello que se le ocurrió fue resolver un problema que tenía con el modo sage, ves que Naruto no puede fusionarse con los ancianos Toa debido al zorro, clones para recolectar energía de la naturaleza, pero finalmente decidió que no era lo suficientemente práctico, así que diseñó un sello para mantener y almacenar su chakra de la naturaleza en su nivel perfecto para que él ingresara al modo sabio, tenía cuatro de estos sellos tatuados en sus brazos, uno ese usa para ingresar primero al modo sabio y los otros se recargan si lo necesita dijo Hiraiya con una sonrisa al ver el rostro aturdido de Tsunade. Si, el niño es tan bueno con el sellado, no me sorprendería si se da cuenta del irasin antes de fin de año, todavía tiene un largo camino por recorrer para llegar a ese punto, pero su cerebro siempre está pensando fuera del caja que es exactamente lo que quieres al diseñar focas. De todos modos, como puedes saber, cuando una persona está en modo sabio, son inmunes a todo genjutsu porque tu cuerpo tiene niveles constantemente fluctuantes de senjutsu fuera del cuerpo, así es como usamos nuestro froku y extender el alcance de nuestros ataques. Lo que Naruto hizo fue hacer que el sello de reconocimiento de genjutsu active su sello de almacenamiento de senjutsu para que cuando su cuerpo sea afectado por un genjutsu, entré en modo sabio e inmediatamente Hiraiya terminó su conferencia sacando un pergamino y mostrándole a Tsunade cómo se ven los sellos y explicando el funcionamiento interno lo mejor que pudo. Si bien ese es un trabajo increíble, todavía lo enviaste a buscar a la Katsuki sin respaldo dijo Tsunade después de finalmente contener su conmoción por los complejos sellos que Naruto tenía. Diseñado. No, no he ordenado al Gaki que espere en Tsunade hasta que llegue el equipo de Konoha dijo Hiraiya. Muy bien, ¿cómo supiste que se llevaron a Garra y de todos modos enviaríamos ayuda? Preguntó Tsunade. Oh, eso es simple, he tenido sapos alrededor de esta oficina durante meses esperando que el la Katsuki se mueva, de esa manera podría mantener a Naruto escondido hasta que fuera el momento adecuado para regresar, los sapos podrían llevarlo fácilmente a donde necesitaba ir mucho más rápido. Que si él estuviera aquí pero viendo que Garra ya está tomado, puede recopilar información antes de que llegue su equipo, ¿a quién enviaste? Hiraiya dijo con calma. Envié a Kakashi y Sakura, les dije que ofrecieran toda la ayuda que pudieran. Sakura es una médica fantástica y Kakashi es uno de, si no el más fuerte en la aldea fuera de nosotros dijo el Okage y finalmente sacó su botella de Saki. Lo suficientemente tranquilo como para tomar un trago. Ah, bueno, Kakashi nunca fue de los que se sentaban cuando un aliado estaba en peligro y tiene la cabeza mucho más tranquila que Naruto. Te juro que es como su madre, aunque se parece a su padre, dijo Hiraiya con orgullo. Bueno, será mejor que vuelva pronto, estoy cansada de esperar a ver al Gaki de nuevo sus pirotsunade tomando otro trago de Saki antes de entregarle la botella a Hiraiya. Los dos san y leales restantes se sentaron y bebieron hasta bien entrada la noche antes de que Shizune finalmente lo detuviera y alejara al Saki de los dos que estaban demasiado ebrios para estar de pie y mucho menos pelear. Ubicación desconocida. En una cueva, la figura de ojos ondulantes apareció con un aspecto muy serio y exudando un aura de poder y grandeza. Zetsu, ¿ya has encontrado el Kyuubijin Churiki? Le preguntó al ser mitad planta. No, lamento informarle que le hemos fallado al líder Sama, no podemos ubicarlo en ningún lugar, es como si hubiera desaparecido la mitad blanca y negra informó al líder. Esta es una noticia decepcionante de hecho, Zetsu, te necesitamos para el sellado en breve, puedes comenzar tu búsqueda nuevamente después de que terminemos dijo el líder. Como desee Pain Sama, estaremos esperando su citación para el sellado dijo la planta de personalidad dividida mientras se disolvía en el suelo. Suna dos días después. Kakashi, Sakura y Temari estaban llegando a las puertas cuando un grupo de ninjas una salió corriendo para recibirlos. Temari Sama, es realmente bueno verte de nuevo, y tu camarada ninja de Konoha te está esperando en el hospital dijo un honin al azar. Kakashi y Sakura se miraron confundidos, Tsunade les había dicho que enviaría un escuadrón de respaldo, pero que llegaran antes de que lo hicieran era difícil de creer. ¿Estás seguro de que nos están esperando? Preguntó Kakashi. Positivo, llegué aquí hace dos días dijo que estaba aquí para ayudar en el rescate de Kazekage Sama. Nos dijo que estaría esperando a que llegara un grupo de ninjas de Konoha y que usted es el único equipo que ha aparecido el honin respondido. Como dije, ve al hospital, él está ahí esperando que ayudes a Chiyoba a Sama a curar a Kankuro, fue envenenado yendo tras a Katsuki. Muy bien, parece que tendremos que ir allí de todos modos para reunir información dijo Kakashi haciendo una reverencia formal al honin antes de dirigirse hacia el hospital. Hospital Suna Kakashi y Sakura llegaron y se les dio a la dirección de la habitación de Kankuro. Al entrar por la puerta, Kakashi vio un acapalaje como una gabardina como solía usar su sensei. Ah, es el colmillo blanco, gritó una anciana cargando contra el cíclope de cabello plateado. Era baja y rechoncha con el pelo gris recogido en un moño. Espera a Chiyoba-chan, ese es Kakashi-sensei, es un aliado dijo una voz detrás de un anciano alto. Kakashi se sintió aliviado por no haber sido atacado para darse cuenta de que la voz le sonaba familiar. Uh, creo que te equivocas, soy Kakashi ataque, el colmillo blanco era mi padre dijo Kakashi sin dejar de mirar con cansancio el rostro enojado de la anciana. De repente, la expresión de Chiyo cambió de enojada a Felici bromeando a A, sé que no eres el colmillo blanco, murió hace años, fue solo una broma, y tú, mocoso de Konoha, ¿qué te dije sobre llamarme así? Oh hombre, ¿por qué todos odian que los llamen Baachan? Dijo Naruto saliendo de detrás del otro anciano. La aparición de Naruto sorprendió a Temar y al ninja de dos hojas, ¿no eres el pequeño enano que venció a Garra? Temari cuestionó tratando de reprimir el rubor que lentamente se estaba apoderando de sus mejillas. Sakura estaba teniendo una reacción similar, pero su sorpresa era mucho más obvia, Naruto, ¿qué estás haciendo aquí? Oh, ¿sabes? Escuché que mi amigo necesita ayuda y tiendo a ofrecerla, incluso si no hubiera mucho que pudiera hacer excepto usar un sello de éstasis en Kankuro para que el veneno no se esparciera, no soy un médico y incluso si yo fuera Chiyo incluso dije que no puede curarlo, y es como una experta en venenos o algo así suspiró Naruto. Tiene razón incluso si no muestra mucho respeto, si solo la reina de las babosas estuviera aquí, ella siempre podría curar cualquier veneno que inventé, se volvió bastante frustrante, dijo Chiyo. Bueno, soy la aprendiz de Tsunade, podría echar un vistazo, creo que soy bastante buena con los venenos, solo necesito extraer una pequeña cantidad, dijo Sakura nerviosamente caminando hacia un Kankuro dormido y extrayendo un pequeño y vil líquido negro. Oh, Sakura, trabaja para curar a Kankuro, necesitamos saber hacia dónde se dirigen los Akatsuki, Naruto, has podido recopilar información sobre los miembros que son? Preguntó el ninja de un ojo, oh cierto, un informe, un veamos, el miembro de Akatsuki que atacó a Garra usó explosivos de arcilla que transformó en animales antes de explotar, por la inteligencia de Erosen diría que fue de Hidara el bombardero, de Iwa. El otro miembro Kankuro pudo bríndenos todo lo que dijo antes de que pudiera ponerlo en éstasis fue de Red Shandosh y Sasori. Es un antitiritero y el nieto de Chiyo, creo Naruto terminó de recibir un asentimiento de Kakashi. Ese viejo ermitaño Sako está tan bien informado como parece dijo Chiyo con una pequeña pizca de molestia en su voz. Tengo que ir a analizar este veneno y luego preparar un antídoto, ¿tienes un jardín medicinal del que pueda obtener hierbas? Preguntó Sakura y señaló en la dirección a seguir. Rápidamente se despidió diciendo que el proceso tomaría unas horas para preparar el antídoto, por lo que Kakashi y Naruto pasaron el tiempo charlando sobre lo que había estado haciendo y cómo estaba la aldea hasta que Sakura regresó. Cuando completó el antídoto, solo tomó varios minutos hacer efecto y Kankuro comenzó a despertar. Ed, ¿dónde estoy? Preguntó Kankuro aturdido. En el hospital fuiste atacado por Sasori, necesitamos saber por dónde se llevaron a garra preguntó Temari. Se recompuso inmediatamente y se puso serio. Sí, se dirigían a River Country, pero yo también pude conseguir esto. Kankuro respondió a su hermana sacando un trozo de tela negra. Es de la capa de Akatsuki de Sasori. Tenemos que irnos, ahora. Kakashi, ¿puedes usar tu invocación de perro para seguir el olor? Podemos alcanzarlo si encontrar a garra dijo Naruto saltando emocionado de finalmente estar haciendo algo. Ok, vámonos dijo Kakashi. Miguel y Sakura recogieron las cosas y comenzaron a dirigirse hacia la puerta. Espera. Estoy volviendo, tengo algunas cosas que necesito discutir con mi querido nieto dijo Chiyo agarrando varios pergaminos y siguiendo al ninja de Konoha. Esa noche frontera o viento y río. El grupo estaba durmiendo así que tenían energía para luchar mañana, los únicos dos que estaban despiertos eran Kakashi y Chiyo. Ese chico, el rubio al que parece importarle mucho garra, ¿por qué? Preguntó Chiyo. Hm bueno, Naruto puede entender a garra de una manera que nadie más puede, él sabe lo que es ser evitado, odiado y que nadie se preocupe por él, se ve a sí mismo en garra y está feliz de haber podido cambiarlo, porque cuando miró a garra cuando era un niño, vio en lo que se habría convertido si ciertas personas no estuvieran allí para él, vio cómo sería sin sus amigos, y probablemente lo más importante a Naruto le importa porque eso es lo que es y lo haría. Cualquier cosa para un amigo necesitado Kakashi terminó y miró hacia la tienda en la que dormía el rubio. ¿Entenderlo de una manera que nadie más puede? ¿Quieres decir que él también es un Hinchuri? Quiera una declaración, no una pregunta. Entonces ese chico aguante ya no pudo terminar cuando Kakashi intervino. Él sostiene el Kyuubi dentro de él, y no le ha facilitado la vida. Todo estuvo tranquilo después de eso, ambos perdidos en sus pensamientos hasta que terminó el turno de guardia y Sakura se puso a trabajar, permitiendo que los dos ninjas mayores durmieran. Tal vez estaba equivocado, ese chico me ha mostrado que puede haber verdadera paz y cooperación entre otros pueblos, no puedo dejar que los sueños mueran, pensó Chiyo mientras se desvanecía lentamente para quedarse dormida. Bien mis chicuelitos y chicuelitas hasta aquí el kpaitulo de hoy espero les haya encantado mucho que no olviden lo de siempre mijos su lindo like, su hermosa suscripción y su precioso comentario, ahora me retiro a crear más videitos x de los y las quiero. Nos vemos mañana con más si todo sale bien. Ciao. 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 Ciao.